Espera de que me den esa indicación y comenzamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ya estamos, ahora sí. Muy buen día a todas y a todos. La Universidad de Tijuana, CUT, les da la más cordial de las bienvenidas al Foro Noroeste Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social. Continuando con la serie de foros sectoriales, esta tarde, bueno, este mediodía toca el tema Política Fiscal y Coordinación Interinstitucional. No. Nos acompaña a través de Zoom. No, no, ese es el tema. No. Es la zona económica exclusiva. Es el tema pasado. Es la zona económica, cierto. Nos acompaña a través de Zoom el profesor Jesús Luis Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, Jorge Nuño Jiménez, director general del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Tercer Mundo, CETES, TEM. Virginia Hernández, gerente operativa Santa María Huatulco. El consultor César Valenzuela Espinosa. Y el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública, el Colegio de la Frontera Norte. Ahora sí, cedo el uso de la voz al maestro Jesús Luis Barraza. Adelante, profesor. Luis, ¿puedes poner el mapa, por favor? Señor, bien. Este foro tiene la mayor relevancia porque estamos examinando una faceta de la historia de México de la mayor relevancia. Me da un enorme gusto que me acompañe el licenciado y coronel Jorge Nuño, que además de ser un amigo muy entrañable, es una persona de una lealtad extraordinaria que duró durante sus últimos 50 años, funcionó como el jefe de asesores y secretario particular del señor expresidente Luis Echeverría. Tiene un largo recorrido al lado del presidente Echeverría. Sacrificó su carrera militar por un principio de lealtad al presidente. Que me acompañe la maestra de Huatulco y me acompañe el maestro César igualmente. Le doy la bienvenida a los estudiantes y a los maestros de nuestra universidad. Estamos viendo el mapa de la zona económica exclusiva. Primero hay que diferenciar qué es la zona económica exclusiva o qué es el mar patrimonial y diferenciarlo con el mar territorial. El mar territorial está formado por dos semillas marítimas a partir de la última ola sobre ellos, por lo cual México tiene absoluto dominio de todos sus bienes, de todos sus recursos y de plena soberanía. Nadie, ningún extranjero puede llegar a esta parte sin un permiso previo. Y el llamado mar patrimonial o zona económica exclusiva, que es la parte azul que está por ahí, que representa 2.600 kilómetros cuadrados, sobre los cuales México tiene el dominio absoluto de sus bienes de carácter mineral, de carácter de hidrocarburos y también de los seres vivos. Es decir, la pesca es un patrimonio de México. Y solo después de que México satisfaga sus necesidades de pesca, pueden entrar con permiso previo algunas empresas extranjeras de pesca. Y yo quiero resaltar que Baja California, que el Golfo de California, que la zona del Golfo de California, constituye la mayor parte del mar territorial, del mar patrimonial, perdón, de la zona económica exclusiva. Es un enorme territorio en virtud de que la península realmente corre desde los límites con California, en Tijuana, hasta Sinaloa. Y hacen un lecho marino impresionante. En la parte de arriba, en la zona del Golfo de Santa Clara, de San Felipe, casi todo el estado de California, es mar territorial porque es tan angosto que suman las 24 millas de costa. Esta es una obra importante. ¿Puedes poner las otras láminas, Luis, por favor? Esta es una obra de la mayor trascendencia. El presidente Luis Echeverría, desde que tomó posesión, tuvo una gran preocupación por el mar y sus riquezas. En virtud de que sabíamos que había enormes riquezas petrolíferas en el Golfo. Y que si no se reivindicaban a tiempo, podría dar lugar a un conflicto internacional, sobre todo con Estados Unidos, que pretendiese establecer exploraciones y explotación del petróleo. Por ello, empezó una tarea interesantísima para lograr que se reconociese la zona económica exclusiva de 200 millas marinas a partir de donde termina el mar territorial hacia adentro. Por eso es que el Golfo de California es patrimonio de Baja California y de Sonora y de México en virtud de que en ningún momento entre la punta de la península de Cabo San Lucas y el territorio de Sinaloa excede las 400 millas que suman las dos litorales. El presidente Luis Echeverría creo que estás poniendo una una lámina si estás poniendo una lámina anterior se inició inició una serie de acciones a nivel internacional que catapultaron a México en el liderazgo de los países en desarrollo y lideró en la en Naciones Unidas una serie de programas de alta envergadura. entre otros el tema de la zona económica exclusiva. Se realizaron diversas convenciones para llegar a un acuerdo y nunca se llegó nunca se llegó a un acuerdo porque Estados Unidos e Inglaterra se oponían terminantemente. Finalmente en una reunión histórica que tuvo lugar en Magdalena Sonora la tierra en donde nació Luis Donaldo Colosio en un encuentro con el presidente Ford y el canciller norteamericano Kissinger se encontró con la con la intención de Estados Unidos de solicitarle a México que le vendiese el petróleo. A mí me platicó cómo le hizo para evitar que Ford le pidiera el petróleo. Había en Estados Unidos una gran campaña publicitaria de que México podía sustituir a los proveedores de petróleo de Estados Unidos que le habían hecho huelga como consecuencia de la guerra de Yom Kippur de Israel contra los países árabes y la apropiación de grandes territorios del territorio palestino que no les ha regresado por cierto y de Siria por parte de Israel y pensaban que iban a resolver el problema con México. Le pidió una reunión de Estado a Echeverría Ford y le dijo cómo no vamos inaugurando juntos el monumento al padre Quino se descubrieron los restos del padre Quino en Magdalena Sonora y le estamos estamos concluyendo un monumento y como fue evangelizador de México y Estados Unidos vamos inaugurándolo ahí y se lo llevó y lo convenció luego se dio una reunión que platicaba el presidente ordenó una mesa larga de unos 50 metros de 1.50 de ancho y que él la víspera se perdió se le escabulló a sus asesores a su secretario de relaciones exteriores se le escabulló a todo el mundo porque no quería decirle lo que iba a hacer se fue al norte de Sonora a un pueblo remoto casi frontera con Arizona regresó a las 4 de la mañana durmió un par de horas y desayunado se apareció con sus colaboradores que estaban todos espantados también el discurso en la mano se fueron a recibir a Ford se armó la reunión se sentaron los dos gabinetes el presidente de Ford su secretario frente a los secretarios de Ford y empezó a leer su discurso que no había leído cuando se dio cuenta que terminaba la parte protocolaria dice lo cerré adelanté mi pecho sobre la mesa le acerqué los ojos no parpadeé hasta que capturé los ojos en la mirada de Ford y le dije despacito voy a hacer una disgresión presidente Ford porque en su país la prensa y la televisión están diciendo que México está en un lago de petróleo y que va a resolver los problemas que Estados Unidos tiene de falta de petróleo de crudo nada más falso no existe tal mar de petróleo tenemos avances ya nuestra refinería está trabajando casi al 100% gracias a los recursos petrolíferos que hemos rescatado pero no estamos en posibilidad de exportar nada y cuando estemos en posibilidad de exportar lo haremos de acuerdo a como esté los precios del mercado internacional vi que el señor Ford se ponía rojo cambiaba de color lo había relajado retiré la mirada continué con mi discurso y evité que el señor Ford me pidiera que le vendiéramos el petróleo la política de México era que el petróleo lo íbamos a usar para realizar un gran programa industrial que nos convirtiese en una especie de Japón pero al sur de los Estados Unidos bien pero además le plantearon ahí tanto el presidente Chiberria como el secretario de Relaciones Emilio Rabaz al señor Ford y al señor Kissinger que México había decidido inmediatamente reivindicar la zona económica exclusiva de 200 millas de mar le dijeron que no convenía que se esperara vamos para adelante lo vamos a hacer ustedes han estado estorbando que la convención se produce se pronuncie a favor de este principio jurídico y lo vamos a hacer ya de una vez de tal de tal suerte que se hizo México pásame la otra Luis México la siguiente México logró adicionar el artículo octavo constitucional el artículo unciente constitucional en el párrafo octavo para incorporar el siguiente texto la nación ejerce una zona económica exclusiva situada fuera de territorio adyacente a este los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del congreso la zona económica exclusiva se extenderá a 200 millas náuticas medidas a partir de la milla base en la cual se divide el mar territorial en aquellos casos en que esta extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario mediante acuerdos con estos estados se acabó y México reivindicó el derecho su derecho sobre 200 millas de mar territorial lo cual le da patrimonialmente a México 600 kilómetros 600 millones de kilómetros cuadrados más que lo que equivale al territorio que nos quitaron los Estados Unidos de ese tamaño es la obra del presidente Luis Echeverría una obra por la cual debería estar rindiendo reconocimiento y debería ser una fecha el 6 de febrero que deberíamos celebrar los mexicanos porque es la fecha de la reivindicación de la zona económica exclusiva no lo hacemos no lo recordamos y es tiempo de que empecemos a reflexionar sobre esto les doy la bienvenida a nuestros panelistas a nuestros estudiantes a nuestros maestros a quienes estén en estos momentos unidos a Facebook Live de Universidad de Tijuana muchas gracias y mucho gusto felicidades muchas gracias gracias profesor y antes de continuar les comparto lo siguiente Jorge Nuño Jiménez internacionalista militar y abogado especializado en temas estratégicos para la resolución de conflictos internacionales especialmente en Medio Oriente durante más de 45 años ha colaborado en diversas embajadas como la UNESCO en París Australia Nueva Zelanda y las Islas Fiji así como diversas agencias no gubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas donde ha sustentado diversas conferencias sobre el nuevo orden económico internacional y la Carta de Derechos Económicos y Sociales del Estado durante 50 años colaboró con el presidente Echeverría acompañándolo en sus misiones diplomáticas en Francia Australia Nueva Zelanda y las Islas Fiji ha sido agregado militar en Francia República Federal de Alemania Países Bajos agregado cultural en la UNESCO en París consultor para la diplomacia de cooperación económica internacional de diversas empresas mexicanas como director general del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo es representante no gubernamental ante la CEPAL Comisión para África Comisión Económica para Europa Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha sido galardonado por el gobierno de Francia con el grado de caballero de la Gran Cruz conferencista destacado de la Academia de Ciencias de China miembro de número de la Sociedad de Geografía y Estadística durante su permanencia en Francia estableció una relación muy cercana con líderes europeos como el canciller Willy Brandt François Mitterrand Felipe González la Social Democracia Europea la Casa Jean Monnet para la Cooperación de Europa un tema que lo marcó para toda su vida fue su relación con Nelson Mandela la República Popular de China es un tema que lo ha apasionado más de la mitad de su vida se ha distinguido como testigo y amigo de su enorme transformación económica tecnológica financiera y cultural la cual ha visitado frecuentemente sustentando conferencias sobre la integración internacional de China ante el mundo queda con ustedes Jorge Nuño Jiménez adelante por favor muchísimas gracias me honra mucho participar en este foro y contar con la gentil invitación de un viejo amigo luchador por el desarrollo de la Baja California fundado en la educación Jesús Ruiz Barrasa la voy a dirigir también a ustedes jóvenes alumnos maestros a Jenny Marmolejo que tengo el gusto de conocerte y hacer un breve recordatorio Jesús que el periplo que desarrolló el presidente Echeverría y que tuve la gran riqueza de acompañarlo terminó contigo te hice una llamada el día 7 de febrero del 2010 estábamos en Magdalena de Quino en una ceremonia luctuosa de don Luis Colosio y me dijo el expresidente llámele a Jesús Ruiz Barrasa y dígale que vamos para allá resérveme vuelos y así fue llegamos el día 8 en la mañana nos recibe Jesús Ruiz Barrasa nos recibes tú y tú conducías la hiciste de chofer y yo de achichincle quiero decir que este viaje fue muy importante los viajes alrededor del mundo el periplo que a mí me tocó acompañarlo como alumno de primera fila terminó el 8 de febrero de 2010 no sabíamos a qué iba solo me dijo dígale que quiero estar en el monumento al general que fue mi preceptor y que quiero rendirle un homenaje así fue Jesús nos recibe ya tenía muchos amigos y vamos a rendirle un homenaje a su primer jefe en el partido el día 8 de febrero de 2010 ahí terminó sus viajes ya no ha tenido otro viaje y establece un diálogo con la juventud diserta una conferencia brillante brillante yo estaba emocionado ya lo veía cansado pero él quería ir y quiero recordar esto antes de entrar en materia porque el general Sánchez Tabuada fue su primer jefe y quería rendirle un homenaje al general Sánchez Tabuada fue un día emocionante nunca decía nada pero si sabíamos Jesús y yo que el presidente tenía su manera no decía tomaba decisiones y después lo sabíamos nosotros un día histórico Jesús que no olvidaré jamás ahí realmente terminaron ya los viajes por no solo en la república que la recorrió todo toda y recordar las grandes aportaciones nunca lo presumió de ser el constructor de Tijuana de la transpeninsular de la canalización del río Tijuana eso lo dijimos nosotros él no dijo nada simplemente recibió testimonios de un gran afecto un gran cariño especialmente de alguien que no lo olvida Jesús Ruiz Barras tú Jesús que me costas caminado en los peripecias de la política pero el presidente Echeverría siempre es tu amigo que ha recibido con cariño yo ya estoy en otras actividades sin embargo estoy en contacto con él y le sigo guardando el mismo respeto que le he tenido desde oficial subalterno desde 1970 que me inicio con él hasta ahorita me ha enriquecido bueno pues muchas gracias Jesús muchas gracias Jenny por invitarme a pensar en voz alta no será una conferencia como tal yo voy a hablar hacer un viaje con ustedes de lo que y 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 Más allá de la costa, más allá del mar ...territorial con un sobre... Doctor Jorge, bueno, sí, su micrófono, su micrófono, por favor. Exacto, muy bien, gracias, gracias. Bueno, en ese mapa, ahí concluye lo que voy a explicar, la historia que ya les gozó con toda claridad Ruiz Barraza. La superficie territorial de México, pues son un millón novecientos sesenta y cuatro mil kilómetros cuadrados. Pero lo que se reivindica a través de una decisión, de una diplomacia activa, autónoma y subordinada al lado de otros países, es eminentemente la figura jurídica del nuevo derecho del mar, es eminentemente latinoamericana. Cuenta con la participación de Chile, de Perú, de todos los países de América Latina, Cuba. También es un momento de concertación y de unión latinoamericana. La superficie que se reivindica es de tres millones ciento cuarenta y nueve mil kilómetros cuadrados. Este mapa que ven ustedes es editado por Inegi y la soberanía total entre soberanía plena y soberanía económica, al fin soberanía, México tiene un espacio de cinco millones ciento catorce mil kilómetros cuadrados. Y voy a entrar cómo se logra esto. Aquí cabe recordar el marco que voy a usar de referencia, es que México a lo largo de esa historia ha tenido muchas heridas, pérdida de soberanía. Pasamos la siguiente imagen, por favor. Estas son las distintas actividades que se podrían realizar en el espacio marítimo y oceánico. No es solo el petróleo, es una parte. No es solo la pesca, es una parte. Es la oceanografía, el comercio marítimo. Toda potencia que se preside serlo es generalmente una potencia en los mares y se debe al impulso de algo que hemos descuidado, el poderío marítimo de México. Necesitamos urgentemente para poder transportar nuestros productos, una flota mercante con banderas mexicanas. El petróleo que explotamos a lo loco, ni siquiera lo transportamos. Contratamos boquetanques extranjeros. Pero en fin, pasamos a la siguiente. Este es el México, los dominios de la Nueva España, editado en 1794 por Inglaterra, que también buscaba hasta dónde iba a llegar la lucha por el dominio y el predominio. México o la Nueva España, pues vean ustedes las fronteras, teníamos los dominios españoles desde Alaska hasta el Darien. Seguimos. ¿Cómo lo fuimos perdiendo? ¿Cómo fue perdiendo a través de...? Siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes el mapa del México independiente que aparece en la Constitución de 1824. Es un país muy grande, pero cuyos estados del norte, sobre todo la California, México, Texas y parte de Chihuahua, van a ser ambicionados y va a haber un plan de expansión que les va a funcionar. No es tema de este. Pero ¿qué fue lo que propició? Cuando México se divide es cuando pierde soberanía. Cuando México se une, no se puede. O tiene un mando orgulloso que defiende su soberanía, como fue el presidente Echeverría, ni un centímetro, ¿eh? A pesar de propuestas que no voy a decir, porque hay que conservarlo, la península de la Baja California siempre la han querido. Que se las vayamos dejando. Jamás. Eso jamás se va a poder. Siguiente. Aquí la lucha y la separación de los territorios. Ahí lo pueden ver con toda claridad. ¿Cómo se enriquece la Unión Americana? Con estados como California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, sobre todo Texas, ahí empieza. Hoy son los territorios más prósperos. Los hemos perdido. Pero, en fin, nos quedamos la pérdida de esa soberanía. Lo que voy a hablar no es de pérdida de soberanía. Es como reivindicar territorio y soberanía. Se logra gracias al tratado con otros países y la convención de la zona económica exclusiva de México. Avanzamos, por favor. Solo para recordar. La pasamos a esta y otra más que quiero hablar. Aquí empieza. Esta es la génesis. Este jovencito que ven ahí es un teniente que desde esa época estaba ya con el presidente Echeverría. Es el teniente Nuño. Tenía yo ahí 22 años. No estaba tan amolado. Nomás comparen. Esa reunión fue en Holbosh, en una isla enclavada en el Caribe, que Jesús Ruiz Barraza conoce bien esta historia. La idea de una zona de administración pesquera nació en 1945 con la proclama Truman, que sin consultarle a nadie, dejó y reivindicó una zona de administración pesquera para los Estados Unidos. Los países de América Latina ahí empezaron. Bueno, y por qué nosotros no reivindicamos con un nuevo tratado el derecho de los países costeros a reivindicar más allá de las dos semillas náuticas, la riqueza de los mares, de la plataforma continental, que es la continuación de los continentes. Eso se logra gracias a una concertación con la UNCTAD, que va a ser una reunión. México se suma. En esta reunión, en 1972, el presidente Echeverría anuncia. Ahí llegamos, era marzo de 72 y no había ni con qué bañarse. No, solo había chaquistes, moscos. No nos bañamos en dos días. Estamos todos apestosos. Pero concertó a gobernadores, a muchas delegaciones y el gobernador del territorio de Quintana Roo estaba intrigado. ¿Por qué cita tanta gente? Unos pescadores se quejaron de que la pesca era saqueada por lanchas muy rápidas que se llevaban nuestras peces. Y ahí les digo, próximamente México va a iniciar una conferencia en las Naciones Unidas sobre los derechos del mar. Ahí va a iniciar y después hace el viaje a Santiago de Chile. Y donde está mal la fecha aquí, debe ser 72. Y ahí se inicia la idea de concertación con América Latina y propiciado por la UNCTAD de luchar por un nuevo derecho del mar. Fue la tercera UNCTAD en Santiago de Chile, donde se va a iniciar el debate de un nuevo tratado del derecho del mar. Ya estamos en 73. En 74, en Caracas, había una muy buena relación con Venezuela. En ese entonces, con el presidente Carlos Andrés Pérez, quien, dicho sea de paso, gracias a la intensa relación que tuvo el presidente Echeverría, me vinculó. Y el presidente Carlos Andrés, gocé de su amistad hasta su muerte. Lamenté mucho su salida. Él fue una pieza clave de una figura que México esbozó, no solamente para esto, sino para otras actividades, insertar estos temas en la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Que se buscaba, no la cooperación, no la ayuda. Desde aquel entonces se había dicho que la ayuda necesitaban los inválidos. Y que la ayuda era muy retórica. Que México tenía en todos los países de América Latina enormes riquezas. Tenía el petróleo, minería, el gas, bosques, agua. Lo que necesitábamos era un trato justo. Necesitamos tecnología. Necesitamos desarrollarnos. Que fuera México, el Japón, en su frontera sur, claro que no les convenía. Sin embargo, México avanzó. Como lo relató Jesús en su intervención, que hace toda una exposición, México se anticipa, los trabajos en las Naciones Unidas, que es muy largo, van a continuar hasta la firma del Tratado en Montego Bay del Nuevo Derecho del Mar. Ya es un tratado en 1982. Pero México se anticipa unilateralmente a reivindicar. En 1975, no, en febrero de 76, aquí está mal, en su constitución, lanzó una iniciativa de adición o reforma, porque no existía el párrafo octavo del artículo 27 constitucional. Se aprueba y es ley. Nadie lo reclamó, nadie dijo nada, tal vez siguiendo, siguiendo el ejemplo del presidente Truman. Dicen, esto es mío. Y México dijo, bueno, esto es mío. Hasta aquí llega mi frontera. Hubo, quiero, no puedo soslayar el enorme, no recurro a la exageración, enorme trabajo de gente que yo la aprendí mucho, como el doctor Modesto Seara Vásquez. Hablaban como de un sueño. Y realizaron grandes trabajos el embajador Jorge Castañeda de la Rosa, don Alfonso García Robles y otros que en el Centro Estudios desfilaron. ¿Seguimos? La siguiente, por favor. El 10 de diciembre de 1982 ya se integra la convención. Una reflexión, esta es mía. No, regresa la anterior, por favor. La reflexión es que el espacio de territorio que México perdió en una guerra injusta con los Estados Unidos entre 1847 y 48, perdimos 2.100.000 kilómetros cuadrados. Gracias a una diplomacia mexicana, pues soberana, autónoma y no subordinada, como unos le dicen, no agachona, no nos agachamos. Y hubo una frase muy importante que conoce Jesús cuando le mandó decir a alguien, dígale que México no se arrodilla ante nadie. Y el nombre no lo digo porque lo admiré mucho. Aquí México compensó esa pérdida. Reivindicó enormes, enormes recursos naturales para la explotación y los nuevos empleos están en el mar. Están en espera todavía, que ahorita aquí concluiré el desarrollo de toda la región del noroeste. Seguimos, por favor. La que sigue. Bueno, este es el tema que ya leyó, es el texto. No, déjalo. El texto sustantivo del párrafo octavo, la adición del 6 de febrero de 76. Nadie sabe, no se conmemora, como que está prohibido que no se hable, señores, de la grandeza de México. De lo que estoy hablando, Jesús y yo fuimos testigos, nadie nos lo contó. Y estamos obligados a divulgar, no es retórica, la grandeza del espíritu mexicano, donde afirma. Y este es muy sencillito, obsérvenlo. Aquí está el espíritu, el espíritu está en la ley. Que la nación ejerce en una zona económica exclusiva, situada frente al mar territorial y adyacente a este, derechos de soberanía. No es soberanía plena, eh. Tiene que compartirla con libertades de vuelo, tránsito inocente, tendido de cables. Pero las riquezas que están en el fondo marítimo y oceánico son de la nación, son de los mexicanos. No solo de las costas, eh. También de los estados que no tienen mar. Y la zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas. ¿Cómo se miden? A partir de la línea de base recta, donde termina el mar territorial, las doce millas náuticas. En los casos de extensión, que se superpongan posiciones, como es el caso del mal llamado hoyo de dona, tiene que hacerse un tratado. Ya se hizo el tratado con los llamados hoyos de dona con los Estados Unidos, porque hay una superposición de la extensión de las zonas económicas exclusivas. Estados Unidos y México debatieron el tratado y lo aprobaron, donde tácitamente, porque Estados Unidos no lo ha reconocido, acepta el nuevo derecho del mar. ¿Seguimos? La que sigue, por favor. Bueno, este es visto de perfil. Si ustedes lo ven aquí, esta es la línea de base recta, ¿no? Esa déjala ahí. Ustedes ven del lado izquierdo las aguas interiores, que son dentro del mar territorial. Dos semillas náuticas. Está el mar territorial, perdón, y aguas interiores, una zona contigua de dos semillas náuticas. ¿Por qué eran dos semillas náuticas? Porque era lo que alcanzaba un cañonazo para defender su territorio. Pero si ustedes observan a la derecha, en el subsuelo hay enormes recursos minerales, nódulos polimetálicos, manganeso, la pesca, todos los recursos marinos, hasta una extensión, el territorio, los continentes, se amplían. Esta es la noción de plataforma continental. Dentro de este espacio está el petróleo, que ya casi no lo acabamos. Lo explotamos a lo loco. Estos son los recursos que nadie, la pesca, el petróleo, puede explotarlo sin permiso. Una autorización del Estado mexicano y otros países, porque la zona económica exclusiva benefició a muchos países costeros, a todo el mundo. Seguimos. Aquí está lo por qué creció tanto. Para el trazo de las líneas de la extensión de las 200 millas náuticas, si ustedes lo ven a la izquierda, se toma como base la soberanía que ejerce el Estado. Y estas son las últimas islas de las Islas Revillajigedo. Ahí se toma como base. Aparece una protuberancia. Crece mucho. Lamentablemente, la Isla de la Pasión, que perdió México en un debate, en una controversia, hubiese sido más grande. Pero esa la perdimos. Aquí está cómo se toma como base la Isla de Guadalupe, la Isla Revillajigedo. Y la última es la Isla Lacrán. Hay un debate ahí que nos robaron las islas. No he encontrado argumento fehaciente y prueba de que nos la robaron. Pero, en fin, este es el verdadero México, que debía de estar en todos los salones de las escuelas primarias. Y a un lado está Hidalgo, Morelos. Este es el verdadero país que tenemos que enseñarle a los niños. Que se enamoren de él. Seguimos. Aquí tienen visto también ya horizontalmente el territorio, las aguas interiores, las líneas de base recta, la zona contigua. Y cómo se extiende a 200 millas náuticas, que es la extensión del territorio, es la plataforma continental. Son 370 kilómetros en línea recta. Seguimos. Voy a seguir un poco más rápido, porque hay una noción que sí quiero dejar muy claro. La disputa hoy es en alta mar. Las fronteras se dan en el mar. Hoy aparecen ya los nuevos bucaneros y piratas. Hoy hay asaltos en el mar. Los países como Japón, que no tienen, ya se acabaron su pesca. Ahora tienen que pedir permiso para venir a pescar, no solo en aguas internacionales. A perseguir los atunes de aleta amarilla que van a lo largo del continente latinoamericano. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Fomentar más para el desarrollo de Baja California, de Sonora, de Sinaloa. Una industria, no solamente pesquera, turística, para explotar inagotables recursos como es el turismo. Escuelas marítimas que tenemos que impulsar. Lo hizo en su etapa con el Instituto de Ciencias del Mar, el presidente Echeverría. Pensando en el futuro, realmente esta reforma es una revolución del derecho del mar. Fue pensando en el futuro, no solamente el petróleo, mucho más. Imagínense ustedes, si no hubiese reivindicado México, este espacio marítimo y oceánico, a dos semillas náuticas, hubiésemos estado llenos de compañías extranjeras perforando y explotando el petróleo. Gracias a esto, no pudieron. El petróleo lo reivindicó para México y para los mexicanos. Lamentablemente, y no voy a decir nombres, el petróleo ha sido fuente de corrupción y debí de haber sido la palanca para el desarrollo. ¿Dónde han quedado esas cantidades exorbitantes? No lo sé. Esa es tarea de ustedes a que se investigue. Que la riqueza natural es el petróleo, el agua, los minerales. No son para empresas extranjeras, son para mexicanos. Requerimos disfrutar nosotros. Yo ya estoy viejo, ya estoy hechacoso, pero sí estoy pensando en mis nietos, en mis hijos. Que nosotros ya nos vamos. Sí, pero pensemos esto que nos legó el Estado mexicano. Emocionado por, en aquel entonces México tenía 43 millones de habitantes. Vean cómo creció y la demanda de trabajo, la demanda de desarrollo es enorme. Seguimos. La que sigue, por favor. Aquí están el petróleo a lo largo, perdón, el anterior. Observen ustedes la localización de los yacimientos de la sonda de Campeche y cómo lo fuimos agotando. Hoy está en aguas profundas, pero esto fue gracias a la reivindicación de la zona económica exclusiva que México pudo explotar su petróleo. Este mapa no es mexicano, es un mapa extranjero, pero me sirvió de base de cómo nos están viendo. Cómo van a caer en nuestras manos porque los mexicanos no tienen tecnología. Bueno, pues tenemos que desarrollar tecnología como lo estamos haciendo ahora. Y la zona donde se desarrolla, se aprende y se enseña, son las universidades. Allí es donde tenemos que aprender. Seguimos. Aquí está el tratado de que habla el polígono occidental. No sé por qué le llamaron hoyos de dona. Si lo observan, es un polígono irregular donde confluyen las dos, el trazo de las líneas de base recta y bueno, queda una zona en disputa. Se realizó un tratado, a mi juicio, bueno, y se dividió la parte que ustedes están viendo. Ahorita lo vemos en detalle y quedó definido qué es de México y qué es de los Estados Unidos. Aquí en el polígono occidental, perdón, oriental, son tres tratados. Uno es México, Estados Unidos y Cuba. Este está pendiente. Todavía no hay tratado. No sé la cantidad, el valor de yacimiento. Siempre es el valor de los recursos naturales que están en los fondos marítimos. Seguimos. Aquí está ya esquemáticamente ejemplificado. ¿Cómo quedó la división del espacio mexicano y el espacio de los Estados Unidos? Si una zona fronteriza donde ninguno de los dos estados puede explotar, se especula. El desarrollo de la tecnología norteamericana ya puede explotar vertical y horizontalmente. Entonces, a la hora que nosotros querramos, pues nos ganaron, ya no hay nada. Aquí Estados Unidos ya cuadriculó y concesionó a muchas compañías privadas su espacio de su soberanía económica. Seguimos. Es igual, aquí lo pueden ver, es otro esquema con el mapa de Estados Unidos, lo que ya se negoció y falta el polígono oriental. Seguimos. Aquí esto está un poco desfasado. Esto fue entre 96 y el año 2000 a 11 años. No ha cambiado mucho. Se supone que aquí en los fondos marítimos tenemos yacimientos todavía inexplotados. De más de 40 mil millones de barriles. No está aprobado. Estos son estimados. Seguimos. En ese polígono. Algunos no se han explotado, son aguas profundas. Requieren de tecnologías avanzadas. Y ahí, bueno, pues México puede recurrir a la asociación. Ahora bien, empresas con mucha tecnología, la cual conocí yo de muy joven, el caso de China, un país atrasado, aislado, que gracias a México, que le echó una manita en las Naciones Unidas, ha desarrollado enormes avances tecnológicos. Las empresas petroleras chinas hoy ya compiten con las mejores empresas trajeras. Seguimos, por favor. Como conclusión, ¿qué debemos pensar? En hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en impulsar. No solamente es el petróleo. Lo que tenemos que impulsar para el desarrollo marítimo y oceánico es toda la investigación científica, oceanográfica, económica. Necesitamos flotas, atuneras, pesqueras. Hay varias que yo conozco, algunas me han pedido que colabore con ellos, lo cual he hecho con mucho gusto. Necesitamos fomentar más actividades marítimas y oceánicas. Necesitamos flotas, mercantes mexicanas o con bandera mexicana. No importa que de repente estemos asociados con un tercer país. Ya no caben los barcos hoy en Manzanillo. Están repletos. Tienen que esperar turno. México ha impulsado, a mí me dio mucho gusto, otra vez sonó la hora del sureste. En una época, hace 50 años, se impulsaron enormes recursos turísticos. Cancún, Los Cabos, Huatulco y la parte sur de la península de Baja California. Hoy se están construyendo nuevos proyectos de un canal interoceánico. Es logístico. Y bueno, el sureste recibe una atención. Mal que bien, el norte está más equipado que el sur. En el sur tenemos enormes recursos, culturas, naturales, bosques, agua, gas, petróleo. Pero hay un subdesarrollo que está olvidado y requiere de equipamiento. El Tren Maya ha sido muy debatido, muy cuestionado. Pero lo que pasa es que son proyectos a 50 años. Que yo recuerdo, y Jesús lo sabe bien, de lo más cuestionado fue el impulso de Cancún. Dicen que era una tontería. Estaba muy lejos. Yo quiero que lo digan hoy. Los proyectos maduran con el tiempo. La sabiduría del tiempo. Pues yo con esto y esto no podría yo. Y no recurso a la exageración o a utilizar hipérboles. Es gracias al presidente Echevert. A su emoción por México. El cual yo heredé. Sí, la política y lo sabe Jesús. No me interesó. Ni me interesa. Yo me debo a mi pueblo. Ahorita estoy aquí en Guadalajara preparando. Vine a ver un enfermo, como siempre. No soy médico, pero sí tengo que ser solidario. Pero para establecer en mi pueblecito, que es Laquepaque, otra oficinita para trabajar. Lo que me quede de vida. Así como Jesús no para. Cada que voy allá, pues generalmente le llamo. No para. Y no le para Jesús. Pues yo les agradezco mucho, Jesús, que me hayan invitado a exponer y pensar en voz alta. No es conferencia. Es el orgullo que tengo de un país fuerte, orgulloso, poderoso, de su grandeza. De lo que acabo de exponer es la grandeza de México. No se vendió ni un centímetro. No hubo vendepatrias. Nada. No hubo contratitos. Nadie coyoteaba contratos. Esto es lo que me enorgullece haber participado y gozar del cariño del presidente Echeverría. Lo admiro y lo respeto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Jorge Nuño Jiménez. Y para continuar con el programa de hoy, les comparto la siguiente semblanza. Virginia Hernández Viera. Cuenta con una maestría en ciencias antropológicas con especialización en antropología social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es licenciada en Administración Turística, Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca. Dentro de sus funciones laborales destacan la Administración General de los Recursos, pago de nómina, control de presupuesto y gastos dentro de sus actividades. Gestión de recursos financieros, gestión comunitaria, coordinación de los tres órdenes de gobierno, municipio de Santa María Huatulco, implementación de los programas de certificación de playas, galardón Blue Flag y playas. Playas limpias con la norma mexicana. Coordinación y elaboración de programas de educación ambiental dirigido a escuelas en el sector náutico, sector gubernamental y sector empresarial. Elaboración de programas para el manejo de residuos sólidos para escuelas y playas. Monitoreo de agua marina. Elaboración y coordinación de plan de manejo no extractivo de tortugas marinas. Coordinación de ferias ambientales. Fue coordinadora del programa Mares Limpios en firma con la ONU Medio Ambiente. Fue directora de la revisión CPLH de 2011-2015. Participación y coordinación en foros nacionales además. Dentro de sus publicaciones más destacadas se encuentran Gobernanza Estratégica Ambiental y Cultura Ciudadana. Una experiencia del Comité de Playas Limpias del municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. Publicado en Ramos García José María 2011. Gestión Estratégica Ambiental del Aire en la Frontera Mexical Imperial, Baja California, México. Estudios Fronterizos UABC Nueva Época. Queda con ustedes Virginia Hernández Viera. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya se ve. ¿Sí lo logran ver todos? Sí, maestra. Sí se ve. Perfecto. Entonces voy a iniciar. Sé que el tiempo es corto. Entonces voy a platicarles un poquito cómo trabajamos nuestro sistema de gestión. De gestión ambiental. Y bueno, lo que quiero comentarles es un poquito primero cómo trabajamos en Oaxaca. Tenemos desde los comités de playas limpias. Primero, queremos decirles que nosotros somos un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca. Y estamos dentro de la Ley de Aguas Nacionales. Pero, al final de cuentas, lo que la Conagua buscaba al formar órganos auxiliares era tener participación con las comunidades, con la comunidad local, con sus gobiernos estatales, los municipios, etc. Con un hilo conductor, que es el agua. Entonces empezó a conformar órganos auxiliares y entre ellos conformó a los comités de playas limpias. En Oaxaca existen cinco comités de playas limpias. Me voy a enfocar al comité de playas limpias de Huatulco, a algunos de los trabajos que realizamos. Si bien considerando que el hilo conductor es el agua, entonces no se sorprendan al ver diversidad de temas. Porque, la verdad, la playa es un ser vivo. Realmente hay mucha vida dentro de la playa. Y, pues, lo que van a ver es un reflejo de lo que hacemos y, pues, no lo hacemos solo. Primero, déjenme contarles que como comité de playas limpias, tenemos una organización que nos permite tener un sistema de gestión ambiental con gobernanza, la verdad, muy activo. Porque no solo están los tres órganos de gobierno de los tres niveles. Pueden verlos ustedes, las diversas secretarías integradas. En nuestro caso, tenemos a un FONATUR, porque somos un centro integralmente planeado. Tenemos un parque nacional Huatulco, entonces se encuentra la CONAN con nosotros. Tenemos al gobierno del estado con una actividad muy fuerte a través de la Comisión Estatal del Agua, su participación y sector. Y, bueno, de ahí se van derivando el municipio, que es el presidente, es el presidente honorario. Cada tres años se va cambiando el presidente del Comité de Playas Limpias, la universidad local que tenemos aquí, la Universidad del Mar. Y después vienen unas listas de organizaciones, tanto civiles, bueno, una iniciativa privada. Y, bueno, que vienen representando básicamente a la sociedad. Esto es bien importante porque quiero partir de esta conformación. Así está conformado el Comité de Playas Limpias. Y yo soy la gerente operativa la que opera, ahora sí, que el programa de trabajo que establece este Comité de Playas Limpias. Sí, para que nos podamos ir entendiendo. Derivado de este comité, todavía aún así existe otro comité que nosotros llamamos Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación de la Gerencia Operativa. Y está conformado por todos aquellos actores que deseen aportarle a esta gerencia operativa para que pueda echar a andar este programa de trabajo. Entonces tenemos aportantes del gobierno federal, el estatal, el municipal y actores de la iniciativa privada. Sí, entonces esta gerencia operativa tiene, fue la primera a nivel nacional de playas y pues se conformó el primero de julio del 2009. Entonces echemos cuenta ya, echemos cuenta ya, ya rebasamos los 10 años con mucho orgullo de haber estado en sus inicios. Y de esta manera operamos. Nosotros tenemos actualmente como principal aportante a la Comisión Estatal del Agua. Tenemos a Fonatur como gobierno federal y el municipio de Santa María Huatulco como parte de los aportantes, ahora sí que prioritarios. Pero ahorita nuestro fuerte desde arriba es el Estado. El Estado es quien realmente da la mayor aportación para que esta gerencia subsista. Y después tenemos los aportantes tanto en especie como en efectivo. Aquí la gerencia logra subsistir por las aportaciones tanto en especie como en efectivos que dan estas organizaciones. Y después de esta integración de actores que le aportan para que esta gerencia subsista, hay un gerencia operativo con dos técnicos que estamos integrados a través de una asociación civil para que nosotros podamos tener cierta independencia y puedan fluir de manera más eficaz los recursos. Y a su vez, estos recursos son evaluados por un comité técnico de diseñamiento y evaluación de la gerencia operativa. Y perdón que lo diga en este esquema, pero es importante decirlo para que sepan qué hay atrás de esta operación, quiénes nos aportan, quiénes nos apoyan. Y que no son los únicos, a lo largo del camino se van sumando muchos actores, pero hay una base que nos permite subsistir. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Como les decía, nosotros tenemos un manual de organización de los comités de playas limpias. Partimos de la ley de agua nacionales y tenemos una diversidad de temas. Trabajamos los temas de certificaciones, programas de biodiversidad, programas de educación ambiental, manejo de residuos, monitoreo de agua. En fin, mucho trabajo de sensibilización que quisiera irles presentando y ya al final les diré como cuáles son los puntos o las estrategias que hemos seguido para que esto pueda ser exitoso pese a los cambios de administración que se van dando a lo largo de los años. Bueno, tenemos un programa de certificación que se convierte en Cereza de Pastel porque ustedes saben que cualquier reconocimiento, cualquier programa que trabajemos y que alcance, digamos, un gran nivel de difusión, nos permite en cierta forma atraer actores en este caso, no solo a nuestros aportantes y a otros más, que hacen o que permiten que un programa siga subsistiendo año con año debido al repunte o el realce que tiene para el destino turístico. Y son así los programas de certificaciones de playa, porque no solamente le generan un distintivo a la playa, le generan muchísimos cambios de mejora, como desde la infraestructura, los servicios, la recuperación de biodiversidad, etc. Y esto, pues nosotros realmente no solamente lo trabajamos en Huatulco, sino lo vamos replicando para que estos programas de reconocimiento, que tienen que ver mucho obviamente con este trabajo ambiental, se repliquen nuestros municipios vecinos, entonces hemos logrado que en Puerto Escondido, en Santa María, en Mistepet, Colotepet, los programas de certificación se vayan hacia allá y ellos a su vez vayan, digamos, teniendo un mayor gestión en sus playas, una mayor organización, con los temas desde monitoreos de calidad del agua, el programa de biodiversidad, residuos, estudios, educación, infraestructura, servicios, etc. Estos son ejemplos de lo que hacemos con estos programas y bueno, quiero decirles que por qué se vuelve atractivo, no solamente por, como les decía, porque es una forma de generar un incentivo al destino turístico, como se implementa, sino porque realmente genera cambios. Yo les quiero, les pongo aquí unas fotos, les quiero, por ejemplo, estas fotografías, donde ustedes pueden ver, antes de que se iniciara un programa de certificación en una playa, cómo se ve, no hay servicios, no hay infraestructura, hay señalización, que la verdad, pues visualmente ni se ve bien, ni además es muy insegura por los trabajos, por los temas de oxidación que se hacen, en fin. Vean ustedes cómo se ve, cómo se va viendo, cómo se va viendo después de que certifica, no es la fotografía, creemoslo, sino más bien, pues se va limpiando mucho, el área se va ordenando, se va ordenando, vamos recuperando especies que decían que ya no existían, o incluso la misma vegetación que ya se encontraba ausente, se empieza a recuperar por todo un programa de ordenamiento, hasta lograr tener la mayor parte de servicios necesarias, y mínima que debería tener cualquier espacio, como la información del espacio, la seguridad del personal, los sanitarios, etc. Y esto parece mínimo, pero la verdad es que cuando lo viven uno en el proceso, se van integrando muchos actores, y se va volviendo como lo dije al inicio, la cerveza, el pastel, porque se dan cuenta del cambio, y cómo estas prácticas nos van generando también diferentes tipos de consumidores. Entonces, cuando ven estos cambios ellos, y se dan cuenta de lo que hace 5, 6, 7, 8 años, que no estaba realmente este programa aplicándose, y ahora que lo aplicamos, ven el cambio, entonces empiezan a convencer solos, y la integración se va dando por sí solos. Es decir, se convencen a través de lo que ellos mismos van viviendo, su experiencia les va permitiendo integrarse con mayor confianza con nosotros. Y ese es un ejemplo más, miren, en una de las playas que trabajamos, así se veía el panorama, y todo, el lograr que esto cambie, que se transforme, que recuperemos, con toda una infinidad de trabajo e integración de actores, es lo que realmente nos da el éxito. Tenemos un programa muy intenso de educación ambiental, es el pan de cada día, sabemos que la educación es un proceso, por lo tanto, no paramos, trabajamos en todos los niveles, no solo en escuelas, no solo con empresarios turísticos, sino con comunidades, con sector turístico, náutico, etc. Entonces, esta continuidad y este acercamiento continuo con la comunidad, nos permite tener un reconocimiento y que creen algo maravilloso, que ellos empiecen a tener confianza, ¿sí? Empiezan a tener confianza y al tenernos confianza y credibilidad, pues las cosas se van facilitando, porque hay un dicho que creo que todos conocemos, que hay que ir predicando con el ejemplo, y cuando ellos ven que vamos predicando con las acciones, pues en el trenecito vamos jalando más actores, y esto es maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas cosas que ustedes ven, estas actividades de empezar a generarles cambios, que no usemos más bolsa, que no hacemos esto, que limpiemos playas, que nos integremos, que participemos, de uno o mil actores que vamos viendo, la verdad es que es increíble cómo se va creciendo. Este es un programa de limpieza de playas que tenemos, como le llamamos nosotros, nuestro programa de integración social. Y yo tengo un registro en el 2006 al 2020, porque ya después nos cambió la vida a nosotros, al 2019, perdón, ya ven que en el 2020 nos cambió todo el panorama, y yo veo en mi registro no solamente cuántos residuos recolectamos, ni cuántos espacios, sino veo también la participación, cómo se va incrementando. Iniciamos, este programa lo iniciamos con 200 participantes, y para el 2019, básicamente tenemos casi 2.000 participantes, ¿sí? La comunidad se para para participar y hacer acciones de integración. Y recuerden que quien lo vive, quien vive el problema, quien ve realmente lo que está pasando, es quien se puede ir sensibilizando, a quien no se le integra, a quien realmente no se le empapa desde todo lo que hay a su alrededor, de todas estas maravillas y también de los problemas, pues difícilmente se va a sensibilizar, ¿no? Entonces, nuestra misión es predicar, predicar, predicar como un buen religioso, lo hacemos también nosotros. Entonces, para nosotros es maravilloso, porque no solamente lo hacemos ya en nuestra, en Huatulco, ¿no? Sino estas acciones que ya las venimos arrastrando con programas del 2006, los transportamos a la costa, y ya no es solo Huatulco, o de repente somos 5, 6, 7 municipios los que estamos haciendo la misma actividad, el mismo día, y entonces la gente se contagia porque dice, ¡ay! ¿Cuántos participaron contigo? ¿Cómo está? Y este contagio, este contagio es una estrategia maravillosa, porque nos permite ver esto. O sea, ya en los números reales, ver qué está pasando, cuántos participan, cuántos tenemos, el número estadístico que para muchos no significa nada, para nosotros es una maravilla, porque es cuando vemos el cambio, ¿sí? Estos programas de generarles cambios a través de estos resultados, de qué se generó más, qué residuos tiene más problemas, y a qué residuos vamos a atacar, se deriva de ahí, de estas acciones, ¿no? Entonces, pues tenemos el programa también de biodiversidad, recuperación de especies en playas, todas las especies que se encuentran con algún problema por ahí de incidencia, se trabaja con diversos actores, tenemos un comité de dívidas silvestres, donde nosotros no solo pertenecemos, sino siempre estamos activos para que más y más actores contribuyan a esta acción de recuperación. Un programa muy exitoso para nosotros, que ya nos rebasó, cuando iniciamos en el 2010 decían por ahí algunos visitantes de que en sueños habían visto esas especies, porque recuerden que somos un desarrollo turístico, y los desarrollos turísticos, pues, generan ciertos cambios, ¿no? Nuestro reto es el equilibrio, y lo van a ver al final, que lo voy a repetir un poco, ese reto tan fuerte de tratar de recuperar especies, lo fuimos logrando tanto que, ¿qué creen? Ahora ya andamos buscando que nos apoyen con adopción de vigilantes comunitarios, es un programita que tengo de adoptar un vigilante comunitario por un apoyo mensual, de tal forma que nos permita que, pues, tengamos más y más, y le demos un apoyo, porque hay mucha gente que llega, y queremos que se queden más, ¿no? Porque ya las manos no nos alcanzan, y pues, decimos, bueno, pues, qué maravilla que el trabajo nunca se acaba, ¿no? Pero al final, esas acciones, de seguir, de seguir, y no parar, de informar, de difundir, de estar ahí con la gente y con muchos actores, de ir a las comunidades, tenemos el programa de cine comunitario, de poner fechas, y a ver, ahí está la fecha, cuando tú puedas participar, y estar ahí, esa constancia, ¿no? Y la otra es dejar muy claro que somos seres vivos, pero que los recursos con los que estamos trabajando, pues, se mueven, viven, sienten, palpitan, y no podemos trabajar espacios, espacios pensando que estos espacios en su alrededor no tienen vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros trabajamos playa, muchos piensan de que, ah, la playa, solo ese pedacito, no pasa nada. No, es mucho trabajo atrás, y promovemos algo que nosotros le llamamos trabajar, una visión de cuenca, ir con las comunidades, trabajar con ella. Cuando tenemos más recursos, vamos trabajando con ellos temas como ecotecnia, sensibilización, educación, cine, etcétera, ¿no? Y ahí están los trabajos, ¿no? Que resultan de estar con ellos, ¿no? E irse hasta, ahora sí que hasta arriba, ¿no? Le decimos otro en las montañas, y luego estar hasta abajo, eso es maravilloso porque nos permite generar justamente esta conexión, pero también ir viendo los cambios, y ir viendo que nos duele, ¿no? Porque él está recorestando. Hay un programa que tenemos muy bonito que se llama El Arbolotón, y es justamente irse a trabajar mucho en las comunidades, pero algo maravilloso que tiene este programa es que nos permite que los prestadores de servicio, una vez al año cuando menos, se vayan hacia la cuenca, se vayan hacia la cuenca, y puedan convivir ellos de la cuenca baja con la cuenca alta, ¿no? Y puedan vivir, puedan sentir, porque al final de cuentas el agua no nace abajo, nace arriba, ¿no? Entonces, el llevarlos hacia allá y sensibilizarlo es parte de este trabajo, ¿no? El estarlo siempre sacando de estar y de confort para que vivan la experiencia, es continuo, ¿no? El área de cultura, que hay bioquímicos, o sea, vean toda que infinidad de temas que van a ingresos, Gracias. En todos los espacios, sensibilizando, compartiendo, de tal forma que no se canten de verlos o que se canten de verlos o hasta que se integren y ahora sí que al vernos tanto que se integren, ¿no? Entonces el estar así, continuamente, esta continuidad y que no estamos, ahora somos color rojo, después somos verde, después somos azul, no. Nosotros como gerencia operativa nos dan un plan de trabajo, nos hacen un pequeño presupuesto y lo que hacemos es, una vez que estamos aquí con todo este programa, es integrar, integrar, integrar y como hormiguitas, ¿no? Porque sabemos que solo la constancia, solo la constancia nos va a permitir tener este éxito. Entonces, por eso les decía que uno de los retos es este equilibrio. Tenemos un desarrollo como en muchos lugares y entre más crecemos, más problemas. Por lo tanto, nosotros tratamos de que los prestadores de servicios sean parte de nuestro equipo de trabajo. Hace ratito sacaba yo un programa de integración para hacer trabajo en comunidades en Ríos y les digo, ¿quién se anota? Y empiezan los hoteles. Yo voy con cinco, yo voy con eso. Entonces, de esta manera, de esta manera podemos mantener vivo este sistema de gestión ambiental con la misma comunidad. Recordemos que las instituciones, o sea, la academia, el gobierno, son nuestra base, son nuestro respaldo, ¿sí? Y tenemos que hacer que todo eso tenga vida con la comunidad, ¿sí? Integrandolos, participando. Y como esta diversidad de temas, pues la verdad, son parte de una vida cotidiana, es decir, que muchos están, o sea, pues todos, si no es por decirlo así, de una u otra manera estamos relacionados con ellos, no los sentimos ausentes, ¿no? Porque vemos cómo nos afecta o cómo nos beneficia, en fin, el impacto siempre está ahí. Entonces, esta constante alianza que tenemos con todos, pues las hacemos no al azar, no al azar, porque desde que creamos otro plan de trabajo, ya estamos mirando, poniendo el ojo quienes podrían participar y ya les estamos dando la oportunidad de decidir qué tipo de acciones son las prioritarias. Nosotros hacemos propuestas, pero al final quienes deciden son ellos. Hay un comité donde el gobierno, la legislativa privada, las organizaciones civiles, las universidades, etc., los usuarios del agua, son los que al final van a decir, esto es una que es prioritario, ¿sí? Porque son los que estamos viviendo. Nosotros solo hacemos la propuesta. Y el tener este programa de trabajo ya con su aprobación, no un programa de trabajo mío, sino de toda una comunidad a favor del municipio, pues ya te va facilitando, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente ya sabemos qué queremos entre todos, ¿no? Juntos. Sino que además otros actores, otras organizaciones visualizan este programa de trabajo y dicen, ah, voy a unificar mi programa con el tuyo para hacer una sola alianza, ¿sí? Generar, ¿sí? Ahora sí que es un bien común para todos, pero además, déjenme decirles que financieramente es magnífico. ¿Por qué? Porque también bajamos los presupuestos, ¿sí? Si participamos más, podemos bajar presupuestos. Hay algunas cosas que, pues, tenemos que hacerlas de cajón cada año y muchos ya lo saben. Entonces, pues, incluso nos van preguntando, este, cómo pueden incluirse. No es fácil, créanme lo que no es fácil porque no hay presupuesto que alcance y no hay presupuesto que llegue a tiempo. Por lo tanto, si nosotros no tuviéramos esta dinámica de integración y participación continua, ya no existiríamos, sinceramente. Ya no existiríamos. Entonces, es pian pianito, como hormiguitas, como hormiguitas, ¿sí? Esta constancia. Y yo creo que solo si los vivimos, si lo viven, tenemos que vivirlo para poder sentirlo y poder creer, ¿no? Entonces, este es como nuestro mensaje. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias Políticas de la Administración y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus áreas de especialización destacan sistema para establecer gobierno corporativo, sistemas de administración de riesgos, sistemas de gestión de calidad, protección de datos personales en poderes particulares, acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, reforma y modernización institucional, finanzas públicas, dirección de proyectos internacionales de capacitación y como experiencia internacional ha trabajado en México, España, Chile, Paraguay, China y Argentina. Queda con ustedes César Valenzuela Espinosa. Adelante doctor, por favor. Doctor, nos ayuda con su micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenas tardes. Voy a empezar mi participación compartiendo la pantalla, si ustedes me lo permiten. Bueno, por obvio de tiempo voy a tratar de ser muy rápido en aquellos temas que creo que ya abordaron quienes me antecedieron. Entraré más que nada a puntualizar los aspectos que considero que pueden ser más relevantes por ser diferentes a lo ya expuesto. Bueno, no sé si ya se está viendo la presentación en pantalla completa, pregunto. Sí. Bueno, supongo que sí, ¿verdad? Bueno, de entrada les comento que esta presentación es un trabajo que que se llevó a cabo hace ya algún tiempo en ante el grupo de investigación en gobierno, administración y políticas públicas. Un congreso que se llevó a cabo en Madrid hace en el dos mil diecisiete, dieciocho. Bien, el tema fue la las experiencias de gobernanza en la política turística del municipio de los cabos. No voy a reproducir todo esto porque es algo extenso, pero voy a tocar los principales puntos, más bien que encajan principalmente en el tema que el foro convoca. Por principio, yo mencionaría lo que corresponde a la zona económica exclusiva. Tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero señalar algo muy importante que creo que desde este punto de vista se puede exaltar. Se puede exaltar. La zona económica exclusiva, pues es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este sujeta al régimen jurídico específico establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Ya se explicó bastante bien y muy ampliamente al respecto. No voy a entrar en más detalles, pero sí quiero enfatizar esto. Es decir, aquí lo que podemos observar es que tenemos la zona precisamente económica, que podría ser la zona económica exclusiva de nuestra región. Voy a llampar, referirme a la región noroeste, concretamente Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Que dadas las circunstancias que estamos viviendo, me estoy refiriendo al Tratado México, Estados Unidos, Canadá, al nuevo Tratado de Libre Comercio, a la dinámica que está presentando la economía mundial y sobre todo al flujo que esperamos que ya se reandude en poco tiempo la generalización de las vacunas, pues esto pueda desarrollarse de manera más intensa. Pero bueno, voy a entrar más en detalle para explicar en qué sentido lo veo. Bien, en realidad, el tema central, pues es la certificación de las playas en la zona federal marítimo terrestre del municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Este es un trabajo realizado en julio del dos mil dieciocho. Este fue un trabajo que se llevó a cabo, no nada más para la certificación que ya explicó bastante bien la maestra Hernández en relación con la certificación de playas, pero sobre todo esto es un conjunto de elementos que se llevaron a cabo para efecto de institucionalizar y eficientar de manera más precisa, digamos de manera más apropiada, lo que sería la zona federal marítimo terrestre. Me estoy refiriendo a la administración de dicha zona federal. En esa medida, pues voy a presentar varios de los trabajos aquí realizados. Voy a ser muy breve porque esto es bastante extenso, a pesar de que esta presentación es una síntesis de otra síntesis. En esa medida, entonces, de entrada, pues los antecedentes de lo que es la zona federal marítimo terrestre, ya lo mencioné el miércoles, el perdón, el martes, es la cuota de pleamar máximo observada durante 30 días consecutivos en una época del año en que no se presenten huracanes, ciclones o vientos de gran intensidad y sea técnicamente propicia para realizar los trabajos de limitación. Se termina únicamente en áreas en un plano horizontal, presente en un ángulo de inclinación de 30 grados o menos, etcétera. Lo voy a explicar de manera más gráfica, pero antes de eso, quiero mencionar la importancia de un documento que es, que se refiere precisamente al convenio, al anexo número uno del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. ¿Por qué es relevante este convenio que se lleva a cabo en este tiempo? Se lleva a cabo el convenio con aquellos gobiernos de los estados y ayuntamientos que tienen playas. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque se buscó que fueran los gobiernos, los estados y los municipios quienes administraran los derechos por el cobro de las concesiones en la zona federal marítima terrestre. Para ser un poco más gráficos al respecto, yo mencionaría, bueno, aquí tenemos una imagen donde habla de lo que es la playa, de lo que es el bajamar máxima, es decir, la parte que no corresponde a la playa, donde es la pleamar máxima, quiere decir que es la playa, pero que no es la zona federal marítimo terrestre. Precisamente donde está la pleamar máxima, hacia tierra, hacia el macizo, hacia la zona ya más de tierra, serían 20 metros, que es lo que me refería, esa franja es la zona federal marítimo terrestre. Y para ser más claro todavía en esta otra imagen, aquí lo podemos ver, donde la zona federal marítimo terrestre prácticamente se ilustra después de la línea amarilla hacia la derecha. Es decir, toda esa franja no puede ser propiedad, toda esa franja son concesiones que otorga la Secretaría de Recursos Naturales, SEMARNAT, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, esa parte presenta ciertas particularidades. Aquí lo que les trato de mostrar es precisamente estos puntos azules son los que prácticamente indican la existencia de diferentes, en este caso, certificaciones de playas. Y como podrán observar, pues ahí se ve en el Pacífico, una zona que está en Baja California Sur y otra que está más abajo, que es precisamente la zona de Oaxaca, Huatulco. Concretamente, pero si se observa, es en Europa donde existe el mayor número de certificaciones. En los Estados Unidos son muy pocas las zonas que están certificadas. En África hay algunos lugares, en América del Sur, sobre todo en Brasil. Y en Asia, pues también son unas cuantas. Bien, todo esto, ¿por qué es lo importante? Porque una playa o bandera con marina, o marina con bandera azul, perdón, no es solo un lugar para dar un sentido de orgullo a la comunidad y para atraer al turismo, sino que también promueve la conciencia y los problemas sociales, en cierta forma, o ambientales. Ya la maestra Hernández lo comentaba con más detalle. Bueno, ¿por qué entro a este tema? Bueno, porque este distintivo Blue Flag, como hay otros distintivos, es uno de los más prestigiados, pero sobre todo viéndolos de otro punto de vista. ¿Qué tiene que ver con zona federal marítimo terrestre? Lo importante es que eleva el valor, es decir, le añade un valor muy importante a estas zonas de playa. Bueno, nosotros creo que muchas generaciones en este país crecimos con la idea de que el turismo, y cuando sobre todo si era un turismo considerable, pues era algo que prácticamente deterioraba o deteriora, en su caso, el medio ambiente y que destruye las playas. Entonces, en el caso de este distintivo, no voy a entrar al detalle porque ya se explicó, precisamente se destacan cuatro áreas fundamentales. La calidad de las aguas de baño, es decir, se hacen estudios permanentemente, de laboratorio, análisis muy especializados para que esa agua no esté contaminada. información y educación ambiental, para quienes ahí visitan, debe de haber información sobre la fauna, la flora, todo el medio ambiente que se va a hacer. La gestión ambiental, en términos de lo que debe ser la limpieza, ya también lo comentó hace momento la maestra. Incluso hay un punto que no tendría caso entrar a tanto detalle, pero que llama mucho la atención, que la maestra lo podrá comentar tal vez posteriormente, la aplicación de los famosos transectos. Los transectos no son otra cosa más que se secciona una playa en diferentes cuadrantes, y sobre esos cuadrantes se seleccionan al azar. En cada uno de los cuadrantes se hace una muestra, se toma una muestra de la arena, y si hay más de tres residuos sólidos, se pierde o se sanciona severamente a la playa que tenga la certificación. Se puede perder una certificación o no se puede obtener. Entonces, es muy estricto, pero sobre todo esto es muy importante y es muy valioso para conservar nuestras playas en buenas condiciones. Y el otro tema es la seguridad, es decir, son lugares donde están, no tanto porque estén extremadamente vigilados, que de hecho sí hay algo de vigilancia, pero sobre todo porque está la ayuda siempre de los guardavidas, siempre de las instalaciones necesarias, sin llegar a excentricidades, pero se tiene lo indispensable en condiciones apropiadas. Por otro lado, bueno, pues aquí tenemos un mapa de las playas mexicanas que tienen certificaciones, y en ese sentido, bueno, aquí tenemos los diferentes elementos. En ese sentido, pues los cabos están por encima de Cancún en materia de blue flag, ya llegó a los 19 en el año 2018, se llegó a los 19 distintivos, y el problema, como diría aquella expresión del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, lo difícil no es llegar, lo difícil es conservar. ¿Por qué? Porque el distintivo blue flag no es para siempre, tiene que estar permanentemente llevándose a cabo los estándares en materia de calidad de agua, de la misma forma en gestión y manejo ambiental, para los cuales hay que constituir comités de playa, de gestión de playa, precisamente aquí es donde tiene que verse la relevancia, lo mismo en la calidad del agua, como lo que vendría a ser la gestión y manejo ambiental y los otros temas que tienen que ver con la certificación, la participación de los usuarios, la participación de la sociedad, lo que podríamos considerar el tema de la gobernanza. Es decir, la gobernanza es la participación de la sociedad, pero no nada más en el involucramiento, sino también en la toma de decisiones, en la dirección de acciones importantes. Si nos vamos a la definición y al significado real de lo que es la gobernanza. En ese sentido, también la seguridad de servicios, pues se requiere de personal y equipo adecuado para poder dar el estándar de calidad necesario. Y de esa manera, entonces, hay muchos beneficios que sobre todo tienen que ver, en primer lugar, de conservar las condiciones ambientales, pero sobre todo la atracción del turismo de alto rango económico. Y además de eso, no nada más en lo económico, sino también es un turismo más consciente, si también es un turismo un tanto más con un cierto nivel de conciencia sobre el medio ambiente y que no lo tiene, pues cuando menos en su distancia muchas veces lo adquiere o al menos empieza a entenderlo de alguna forma. ¿Quiénes lo pueden conseguir? No voy a entrar tanto en esto, el procedimiento de solicitud, las solicitudes aprobadas, la elegibilidad. Y sobre todo, este es un tema que está muy por fuera del tema gubernamental. Es decir, un gobierno puede querer establecer las cosas, pero si no cumple, pues la certificación simplemente no se da. Esto es muy parecido a los sistemas de gestión de calidad como la norma ISO 9001, que aunque un gobierno tenga toda la autoridad y todo el poder en un territorio, si no cumple con los estándares, pues no va a lograr esta situación. Y bueno, en ese sentido, un dato que ya mencioné, pero puedo recalcar, es que todas las banderas, entiéndase las certificaciones, se otorgan por una sola temporada. Entonces, cada año hay que estar certificando, hay que ser recertificándose para conservarlo o para adquirir nuevas certificaciones. En esa medida, entonces, lo que podemos aquí ir entendiendo es que hay que estar cumpliendo continuamente estos elementos y por lo tanto, es importante, es relevante que lo veamos de esa manera. De esa forma, y para hacer esto un poco más ágil, lo importante aquí empieza a ser, digamos, cómo mantener este ritmo, ya lo comentaba ahorita a la maestra, que es un gran esfuerzo. Hay muchas, digamos, partes que tienen que ver con esta certificación, pero lo más importante es que si estamos pensando que hay que cumplir con una serie de temas como la educación, la información, la promoción, la supervisión, la administración, pues se requiere y la seguridad sobre todo, pues entonces aquí se requiere de contar con una, con un organismo que sea eficiente y que pueda cumplir con los requisitos que esto implica. Es decir, no se trata simplemente de crear un organismo que se haga cargo de los temas de las certificaciones, sino que ese organismo tiene que ser capaz de trabajar con eficiencia porque tiene que estar prácticamente pasando las evaluaciones que año con año se le presentan. Es decir, el organismo puede tener todas las justificaciones y puede tener todos los reconocimientos de un determinado gobierno, pero si ese organismo, estoy refiriendo al organismo operador de esta zona federal, no está haciendo las cosas correctamente en todos los atributos y todos los requisitos que he mencionado, pues prácticamente perder uno solo de los, de los diferentes, las diferentes certificaciones implicaría una pérdida muy grande, es decir, una falla, una falla muy grande. Entonces, ¿qué es lo que, cuál, en qué consiste este trabajo que se llevó a cabo? Bueno, de lo que se trató fue buscar, crear las condiciones para que este trabajo se sistematizara y evitar al, en la medida de lo posible, las fallas. Claro, las fallas siempre pueden existir, pero que estas fueran las menos posibles. entonces se partió aquí, esta es una, una matriz que es una síntesis de la metodología que utilizamos como, como consultores que es precisamente, me regreso un poquito, perdón, es lo que tiene que ver con el diseño institucional, con la gestión de la calidad, con la profesionalización y con la evaluación de la gestión. Esta parte la trabajamos en cada una, prácticamente en toda la organización lo relacionamos con las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, lo vinculamos a la orientación al usuario, a los servicios de calidad, a la participación social y a las redes interinstitucionales. Todo en el marco de la eficacia, la eficiencia y la mejora continua. Ahora bien, ya entrando a mayor desglose, aquí está precisamente lo que ya mencionaba en la intervención que yo tuve el martes pasado, cómo partimos desde luego de una planeación muy, muy, muy intensa, pero sobre todo trabajando a través de un diseño de procesos, procesos para posteriormente llegar y aquí quiero hacer un paréntesis para señalar que este trabajo no solamente tuvo que ver con la zona federal marítimo terrestre, sino que trabajamos al interior del ayuntamiento donde el punto de partida fue precisamente el que la población pues tiene necesidades de incrementar en todas partes y para eso determinamos a través de un estudio que desde el 2008 venimos desarrollando y yo mencionaba que lo presentamos en el CLAT, en el Congreso del CLAT en Buenos Aires en esos tiempos también en los siguientes procesos hay un proceso de planeación definición y conducción de políticas públicas esto lo hemos probado nosotros en varios municipios de diferentes estados tamaños grandes medianos y pequeños y esta estos diseño de procesos es compatible claro hay que hacerle algunos ajustes cuando es un municipio más grande o más pequeño más urbano más rural está el tema de la seguridad pública está el tema del proceso de obras y servicios públicos el proceso de la promoción del desarrollo económico y que se sustentan en dos procesos que son prácticamente complementarios que es la participación y el desarrollo social que tiene mucho que ver con el tema de la gobernanza aquí y por otro lado la gestión de la administración de los recursos todo esto para lograr una población con mayor bienestar y esto nos se describe como el gestionar promover y desarrollar acciones y obras y servicios públicos de forma íntegra efectiva y transparente soportados en soportados sobre mecanismo de participación ciudadana con el propósito de incrementar el bienestar y progreso de los habitantes del municipio este digamos que es el planteamiento digamos central en el municipio esto desde luego es una síntesis de prácticamente más de 100 manuales de procedimientos que hay atrás de esto casi 200 indicadores en fin para dar un dato son aproximadamente 2000 páginas de documentos de los documentos que dan el riguroso detalle de cómo deben de funcionarse en materia de obras y servicios en materia de promoción y desarrollo etcétera esto desde luego lo hicimos con la colaboración del personal del ayuntamiento de los cabos en otro caso que aquí les presento es el del organismo operador de agua potable alcantarillado y saneamiento la entrada de este de este macro proceso es población demandante servicios de agua potable agua tratada alcantarillado y saneamiento en sus domicilios cómo se logra bueno a través de cuatro procesos sustantivos que uno es el de producción de agua conducción y distribución contratación facturación y cobranza recolección tratamiento y rehuso de aguas residuales ampliación y mantenimiento de infraestructura y por otra parte procesos de apoyo como es seguimiento control de evaluación gestión y administración de recursos y el otro que tiene que ver divulgación y cultura del agua aquí también hay un tema muy importante de lo que podría considerarse la gobernanza en materia de agua estos son procesos de apoyo que conllevan a una población atendida con servicios de agua potable agua tratada alcantarillado y saneamiento en su este este proceso se macro proceso se puede resumir como un organismo público descentralizado que administra los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento para atender a la población del municipio de los cabos mediante la construcción operación y mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria para el reuso del agua y preservación del medio ambiente al igual que en el ayuntamiento pues hay una gran cantidad de materiales entiéndase manuales de procedimientos indicadores y un conjunto de documentos que sustentan estos y bueno ya entrando a lo que es el organismo operador o el organismo administrador de la zona federal están usuarios y concesionarios que aspiran disfrutar playas no contaminadas equipadas y seguras a través precisamente de cuatro procesos sustantivos que es la regulación de concesiones y recaudación de ingresos esto es muy importante para darle el sustento económico a todo este aparato equipamiento y mantenimiento cultura ambiental vigilancia de la zona federal marítimo terrestre y por otra parte tres procesos de apoyo que la gestión y administración de recursos la coordinación y participación porque aquí intervienen dependencias federales dependencias municipales dependencias estatales y sobre todo hay mucha participación también de la sociedad y de instituciones educativas de empresas y por otra parte también está un proceso de apoyo que es el de transparencia y eficiencia todo esto nos conduce a lograr usuarios y concesionarios que gozan de playas sin contaminación equipadas y seguras y lo podemos resumir como un organismo que busca regular el uso de las concesiones y los terrenos ganados al mar así como mantener las playas libres de contaminación con la infraestructura necesaria y seguridad para el disfrute de los usuarios todo esto que estamos comentando pues hubo que realizar un conjunto de actividades donde participaron por cada uno de los procesos el personal que tiene relación con todo ello manuales de procedimientos este es un este es un un ejemplo de la caráctula de uno de los manuales aquí tenemos donde tenemos precisamente un diagrama de actividades donde está así como este que ven aquí pues son no uno ni diez ni veinte sino prácticamente cien por cada uno de cien hacia arriba en el caso de los ayuntamientos del ayuntamiento son más de ciento cincuenta en el caso del organismo operador de agua potable son alrededor de cien en el caso del organismo administrador de zona federal aproximadamente la misma hubo que hacer un manual de descripción de puestos del personal donde se especifica concretamente para cada puesto cuáles son sus actividades a realizar en este caso en ese sentido en la descripción de puesto tener muy claro por ejemplo aquí está el caso del guardavidas todas las acciones cuáles son los materiales que necesita para trabajar en fin y por otra parte el perfil deseable es decir ya tenemos descrito el puesto ahora la pregunta es qué cualidades deben tener las personas que ocupen ese puesto y en este caso bueno pues el mismo guardavidas qué cualidades debe tener bueno pues aquí aquí lo describimos como tal en todo caso en fin entonces también para ello fue necesario hacer una una matriz muy intensa para saber dónde estaban los principales riesgos las principales amenazas y a través de las fortalezas y oportunidades tratar de atenderlas ahí pues esto dio lugar a la creación precisamente de una estructura y bueno porque aquí uno de los temas fue cómo descentralizar del municipio a un organismo público descentralizado entiéndase un paramunicipal la necesidad de darle la digamos la flexibilidad de operación por qué bueno porque el ayuntamiento de los cabos pues tiene tantas tanto que hacer que no le podía dedicar suficiente tiempo para administrar debidamente esto uno de los aspectos que le permitió a este organismo fue la posibilidad de aplicar algo que se conoce como el procedimiento administrativo de ejecución en pocas palabras en la facultad que tienen las instituciones gubernamentales para el cobro de los diferentes impuestos derechos o cualquier otro que corresponda a ingresos de las diferentes instancias del sector público entonces aquí lo que se hizo fue documentar toda esta información a través de la norma ISO 91 en el mismo sentido en el convenio de coordinación fiscal se buscó desarrollar cada uno de estos elementos se estableció aquí aparece la fundamentación legal para el procedimiento administrativo de ejecución y eso dio lugar les doy un dato estos son los fines del organismo es administrar los inmuebles establecer mediante acuerdo previo las políticas alineamientos y criterios resolver la solicitud de concesión o arrendamiento aprobar mediante su órgano de gobierno los cobros de concesión o arrendamiento realizar trabajos de delimitación que ese es otro tema porque precisamente la PLEAMAR hace que muchas veces la franja se esté moviendo y a veces se ganan terrenos al mar hay veces que se pierden terrenos por el mar realizar trabajos de censo de ocupaciones celebrar convenios específicos promover la coordinación del ejercicio de las atribuciones promover la elaboración de programas específicos solicitar a la a la CEMARNAT que emita acuerdos sobre determinados concesiones coordinar con las autoridades que tengan competencia a diferentes temas pero hago un paréntesis solamente para decirles que esta en el caso de SOFEMAT Los Cabos para estas fechas digamos para fines del 2018 ya estaban recaudando más de 100 millones de pesos y les doy un dato en las mismas fechas en Mazatlán se estaban recaudando aproximadamente 8 millones es decir ni siquiera el 10% de lo que se estaba captando en en Los Cabos alguien podrá pensar bueno pues es que hay más residencias etcétera no el problema es que en un lugar se cobra y en otro lugar prácticamente cobra muy poco o casi entonces este órgano tiene una junta de gobierno tiene en ese sentido los elementos que la conforman también tiene un consejo consultivo y porque un organismo público descentralizado por las razones que ya comenté que es más que necesario sobre todo porque puede tener personalidad jurídica propia para poder emprender muchas acciones que en el caso de SOFEMAT para poder cumplir con las certificaciones y para tener esta una acción ágil que repito estos son temas de gerencia pública tienen que dársele los elementos el patrimonio propio es decir antes de esto había que estar solicitando cada momento todos los requerimientos para la operación al ayuntamiento y el ayuntamiento tenía que darle el mismo trámite que a cual estatuto y regulación propio realización de actividades tutel y vigilancia por parte de la administración central es decir no está exento de ello entonces todo esto precisamente está bajo estos elementos todavía no está certificado pero todos los materiales presentados cuentan precisamente con esto y que en síntesis es tres fases claves di lo que haces haz lo que dices y el tercero es de vuestra y visto ya de manera más detallada hay que documentar los procesos que esta es la parte que en la que hace un momento que se realizó en el ayuntamiento que se realizó en el organismo agua potable y que se realizó en el organismo administrador de la zona federal marítimo terrestre la documentación de manuales de procedimientos y una serie de documentos adicionales que también llevan bastante trabajo mucho trabajo pero vale la pena porque ese trabajo precisamente es lo que en la sesión del martes se preguntó el tema cuando se abordó los temas de transparencia y rendición de cuentas esto ahora este punto que estamos viendo aquí el que se refiere a la documentación del sistema de gestión de calidad es la clave los manuales de procedimientos y procesos son la clave para los sistemas de control interno que ahora ellos son tan importantes en el sistema nacional estatal y local anticorrupción y desde luego la implementación hay una cita que me gustaría comentarla así muy breve de Michael Porter hace más de 10 años unos 15 años o 20 que él hizo ese comentario donde él decía que las políticas públicas prácticamente absorben como el 95% de los recursos en el diseño el diseño de las políticas públicas absorbe aproximadamente el 95% de los recursos y del esfuerzo y que la implementación o implantación si acaso se lleva el 5% del tiempo del dinero y del esfuerzo y bueno ya cuando se tiene todo esto entonces se puede lograr la certificación y de esa certificación pues lo más recomendable pues es la norma ISO por último nada más decirles precisamente que es la clave bajo la administración por procesos llegar al sistema de control interno a la administración de riesgos a lo que serían las auditorías o la fiscalización de esto pero sobre todo en el marco de la transparencia y por último pues el perfil institucional la consultora que represento bueno hemos realizado trabajo en muchas partes instituciones públicas empresas privadas desde hace más de 10 años casi 15 y bueno pues y además de eso pues tengo el placer y el honor de contarles que buena parte de esto está debidamente certificado con derechos de autor de un ser vivo y en ese sentido bueno pues esto es grosso modo el tema que quería plantearles estoy a sus órdenes para cualquier comentario de su parte y disculpen que me haya extendido pero no pude hacerlo en menos tiempo así que les agradezco su paciencia muchas gracias el doctor César Valenzuela Espinosa muchas gracias doctor y para continuar con el programa cedo el uso de la voz al doctor José María Ramos adelante doctor por favor sí muchas gracias muchas gracias nuevamente al rector Jesús Rubio Arraza por esta invitación igualmente un agradecimiento a los tres colegas que han presentado unas magníficas presentaciones por una parte el teniente coronel Jorge Nuño que nos hace un recuento de la importancia estratégica que representa el mar sus costas la visión estratégica y sobre todo asociada en este caso a la importancia que tiene el derecho internacional del mar y sobre todo la relación con los Estados Unidos sin duda alguna los retos que representa para el país seguir manteniendo su soberanía nacional forman parte de la visión del teniente pero sobre todo del centro del centro que él dirige pero sobre todo lo que fue la visión del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez sin duda alguna una excelente presentación y un agradecimiento por parte de todos todos y todas las personas que están escuchando este seminario en el caso de la maestra Virginia Hernández nuevamente nos presenta la importancia de lo que ha sido en los últimos 15 años el modelo de gobernanza costera de Huatulco nos hace un recuento de todo lo que de todo lo que ha llevado a cabo el comité de playas limpias sobre todo a cargo de ella que es la gerente operativa pero sobre todo la importancia de este modelo de gobernanza costera en donde hace mención de la importancia de integrar a todos los sectores involucrados sobre todo a la propia sociedad al sector empresarial al sector hotelero y particularmente en este caso a toda esta red o sea trabajar en red y sobre todo con el gobierno federal creo que sin duda alguna abona a seguir fortaleciendo en este caso la importancia que tiene Huatulco y finalmente en el caso del doctor César Valenzuela él nos hace un recuento de la importancia de la estrategia y sobre todo de la relevancia de fortalecer los planes estratégicos en una zona como es Baja California Sur y particularmente en Los Cabos que sin duda alguna en los últimos años ha visibilizado por su crecimiento turístico de ese punto de vista nos hace nos hace mención de todo el modelo de gobernanza estratégica para fortalecer una serie de procesos que van orientados tanto a buscar la certificación pero sobre todo y esto es lo más importante para tratar de fortalecer el desarrollo local el desarrollo comunitario y sobre todo fortalecer un buen desempeño en este caso de la propia administración y con ello seguir avanzando en el crecimiento y particularmente en un mejor desempeño del estado y sobre todo en este caso el municipio bien entre las preguntas que nos hacen en este caso las personas que nos están siguiendo hay una dirigida en este caso para el teniente Jorge Nuño la primera de ellos es ¿cuáles serían las recomendaciones teniente para fortalecer en este caso la importancia estratégica que tiene el Golfo de Cortés sobre todo en este contexto en el cual en los últimos años hemos visto pues lamentablemente una serie de explotación de algunos recursos una serie de procesos que están cuestionando en este caso la sustentabilidad esa sería la primera pregunta para el teniente igualmente le esperan una pregunta a la maestra Virginia Hernández la pregunta para la Virginia Hernández sería en el sentido de cuáles serían las recomendaciones en función de los logros que ustedes han tenido en materia de gobernanza costera y que de alguna manera se podrían adoptar y adaptar en este caso para el estado de Baja California y finalmente para el doctor César Valenzuela se le hace la interrogante en el sentido de que cuáles han sido algunas de las lecciones o algunas de las experiencias que ustedes han han podido apreciar en este proceso de seguimiento a lo que ha hecho el municipio de Los Cabos para tratar un poco de integrar distintas agendas por una parte todo lo que se comentaba de la gobernanza costera pero también con una serie de temas que se presentaron aquí sobre todo cómo se integra una eficaz gobernanza costera le hace a través de certificaciones pero también a través de fortalecer la inclusión de atender los problemas que en su momento tuvo por ejemplo de inseguridad y violencia hace tres o cuatro años y particularmente cómo se mejora la calidad de vida y las personas bien le daremos el turno por una parte al teniente coronel para que dé su opinión con respecto a la interrogante formulada adelante 30 bueno muchas gracias la pregunta es obligada dada la posición geográfica que tiene el Golfo de Baja California mar de Cortés o mar Bermejo es uno de las de los mares más ricos es como un acuario un acuario mega diverso tiene todas las especies el problema que subsiste en esa región es una pesca desordenada es regular la orden la aplicación de las etapas de pesca y de veda hay especies que son altamente codiciadas y que son perseguidas se ha desarrollado ahí una pesca pues ilegal y los pescadores sobre todo en la parte norte están rebeldes que requieren de pescar sin embargo si requiere atención de la federación y del estado es de las zonas más ricas más ricas en en especies lo que refiero no la parte hacia la zona económica exclusiva pero si las enormes riquezas tienen que explotar ahí conjuntamente los estados de baja california baja california sur sonora tiene que haber un plan regional los tres gobiernos tienen que imaginar un modelo de cooperación aunque son de distintos partidos pero en este caso es estratégico para las pues toda la población que habita en esa región costera viven de la pesca y violan muchas veces las la veda y esto es un un saqueo ese sería uno en los aspectos otro sería la inseguridad que tiene a lo largo de estas zonas pues de grupos delincuenciales que lucran y extorsionan a los pescadores esto sería esa parte creo y no por nada fue japón ahí estableció la zona de producción de perlas siempre el japón ambicionó la explotación del golfo de california omar de cortés si requiere una atención una planeación cuidadosa de la federación de la vigilancia por parte de la autoridad que vigila los mares pues es la secretaría de marina a ellos les compete la vigilancia de todo lo que se haga en esa zona no solamente en aguas territoriales sino en aguas en otro extremo de la zona económica exclusiva ese sería mi comentario específico es fuente caso de San Felipe han venido conmigo a quejarse el líder de los pescadores de San Felipe que no los dejan pescar enorme población que vive de la pesca sí pero entre ellos hay algunos que ustedes lo saben muy bien que persiguen especies altamente como se llama esta especie vale mucho en China vaquita marina propiedades sexuales es así la vaquita marina y otras otras que son perseguidas la toaba solamente se explota el buche llegan piratas chinos a comprar ahí en un comercio furtivo ilegal a comprar buches de totoaba es un comercio pirata riquísimo ahí sí tenemos tenemos que poner orden orden porque ahí están lucrando y el el líder de San Felipe se ha revelado contra autoridades fue detenido vino aquí conmigo a quejarse yo mire usted usted está violando la ley usted sí pero tenemos que comer y bueno es lo que pasan ahí todas las zonas costeras que viven de la pesca artesanal pero dentro de la pesca artesanal está la totoaba está la vaquita marina lo que hay que cuidar es el equilibrio el equilibrio ecológico ambiental porque es uno de los mares para investigación por ejemplo oceanográfica uno de los más ricos del mundo mega diversos hay que establecer con la ONU pues una política de protección pesquera biológica para eso son las universidades el gran vigilante aquí es la población son los jóvenes son los niños como es el caso de la otras actividades que veo que están muy activos otra vez impulsar el medio ambiente la participación hoy de la maestra Virginia de la limpieza de las playas no solamente la limpieza de las playas los mares están sucios están contaminados es un basurero ahí lanzamos todo eso tenemos que cuidarlo no solamente el gobierno comités de población vean ustedes el caso de Cancún se violó todo se violó el medio ambiente y en el medio ambiente estamos apostando al futuro a nuestros nietos a nuestros hijos ahí es donde tenemos que cuidar el equilibrio ambiental de el Golfo de Baja California para impulsar actividades inagotables de exploración de avistamiento de por ejemplo ballena la ballena gris es mexicana llega a laguna ojo de liebre ahí es donde se aparean y los vallenatos son mexicanos es lo que tenemos que cuidar todas esas especies exactamente migratorias como el atún de aleta maría no entra al Golfo de California se va por fuera y sigue las corrientes que van todos escármenes pero en el caso concreto yo pondría un comité de universidades de gobierno de poblaciones ribereñas para cuidar el equilibrio y que no ensucien sus playas no las playas no son para borrachitos son para cuidar que no se ensucien y los mares también ese sería mi comentario para una política conservacionista pensando en el futuro los empleos están en el mar que necesitamos pues mira lo que dijo un secretario de marina de cuyo nombre lo conoce bien Jesús Luis Barraza el general Sánchez Tawada inventó la marcha al mar necesitamos otra marcha al mar tenemos más de diez mil kilómetros de costa y estamos de espaldas al mar México es un país marítimo y oceánico y carnívoro solamente ahora ya que viene la época de la cuaresma vamos a comer pescado México es un país marítimo tenemos que desarrollar como lo hizo Sonora ejemplarmente ojalá conozcan un proyecto que a mí me entusiasmó tenemos que impulsar la pesca tenemos que impulsar la acuacultura pero dentro de un concepto de limpieza de los mares mare limpio el mar es nuestro pero tenemos que establecer una vigilancia y que el que contamine los mares sea sancionado es un crimen es un crimen que un barco petrolero contamine los mares como lo han hecho y nunca los castiga tenemos que vigilar el inagotable de uno de los mares más ricos más diversos como es el Golfo de Baja California muchas gracias ahora le cedemos la palabra a la maestra Virginia Hernández para que dé su opinión adelante maestra maestra Virginia su micrófono por favor perdón perdón estaba hablando y estaba ok ok el esquema perdón uno se ya con todo esto no se confunde bueno el esquema que más nos ha funcionado es el esquema de gobernanza del agua que promovió la Conagua si les voy a poner aquí como como número uno Conagua promovió a nivel federal a través de 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 los consejos de cuenca la creación de órganos auxiliares creó los comités de playas limpias estos comités permiten la integración de los tres órganos de gobierno la iniciativa privada la zona la academia los usuarios del agua es decir la comunidad entonces es un espacio donde ellos se pueden expresar por el 2003 creó aproximadamente como unos 37 comités de playas no en todos lados funcionó qué fue lo que pasó lo que pasó es que acuérdense que podemos ser muchos pero se dispersan las funciones las actividades los objetivos las metas porque a veces pues si no hay quien guíe si no hay quien se responsabilice y dé continuidad pues de buenas intenciones creo que hay muchos programas y muchos comités sí y creo que muchos habrán vivido esa experiencia que muchas veces nada más nos reunimos y pues le damos vuelta al asunto y no hay avance qué es lo que permitió que este comité pudiera tener digamos la verdad éxito fue el tener personas dedicadas exclusivamente a esto a estos temas pero que estas personas realmente no trabajaran como para alguien en específico para un un tema en específico sino para todo un municipio a favor de todo un municipio y finalmente estas personas este no dependieran políticamente religiosamente o sea quiero decir eh fueran personas que tuvieran cierta figura propia pero con el cubijo de todo este comité y crean las gerencias operativas si crearon la gerencia operativa pues les digo que la les comentaba yo que que la primera gerencia de playas justamente fue en Huatulco el 1 de julio 2009 y lo que ellos buscaban realmente es que hubiera personas que no solamente se pudieran comprometer con el tema sino que más no fueran impuestas que realmente fueran personas que pudieran ser evaluadas anualmente somos ratificados ni siquiera cada tres años por un cambio de administración no anualmente nos están renovando si cumplimos las metas las expectativas de todo un municipio con las metas claras que se se trazaron en un inicio y además durante la evaluación trimestral se van viendo resultados pues esta gerencia o la gerente que esté enfrente continúa si no tendría que pues solicitarse en este caso su renuncia ¿no? entonces yo he visto muchos compañeros que han estado atrás de una gerencia sinceramente me he topado que a veces es amigo de alguien en especial está puesto a usar el tema y no a de 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 nivel profesional porque yo siempre he dicho que si hay una base profesional y hay conocimiento y amor al tema se pueden hacer muchas cosas pero si solo hay una base profesional y no hay el resto es muy difícil porque ustedes saben que los temas de conservación son de entrega son de amor al lugar al espacio no solamente al municipio donde nos ubiquemos porque si fuese así créanme que yo no estuviera compartido todo lo que hago por lo que hacemos en Huatulco con el resto de los municipios y con otros compañeros que me lo piden porque es amor es amor al recurso a todo este trabajo que nosotros hacemos y que al final se vuelve se vuelve un solo trabajo y un solo trabajo en equipo hace rato cuando el doctor hablaba de los diversos temas de certificación si hay mucho trabajo atrás créanmelo pero si no tuviéramos gente que ame estos temas estos temas se van perdiendo a veces con cambios de administración porque no solo es dinero créanmelo si solo fuera digo nosotros sufrimos por recursos que no ustedes saben que Oaxaca tiene sus problemas económicamente ¿no? pero a veces puedes tener el recurso y te falta la disponibilidad a la gente que le dé seguimiento porque esto no es las cosas las cosas no es de que te las den con un papelito y el papelito se pega en la pared y camina solo no hay que irlo arrastrando continuamente continuamente entonces a nosotros el esquema de gerencia operativa es lo que más nos ha funcionado la verdad yo lo recomiendo mucho creen sus propias gerencias operativas apoyenlas y que estas gerencias operativas estén integradas por gente que realmente ama el tema que profesionalmente se comprometa y es lo que yo creo que les va a dar continuidad es lo que a nosotros nos ha funcionado no hay nada oculto esto es realmente esto es lo que nos ha funcionado entonces yo los invitaría a que se apropien de un programa que muchas veces creen que no va a funcionar porque muchos dicen es que el gobierno crea programas no depende de uno que es exitoso hubo más de 36 37 comités de playas limpias y no todos tienen éxitos ¿por qué? porque no se los apropiaron y no les supieron dar la vuelta y al no apropiar sino dar la vuelta no pudieron integrar al hotelero no pudieron integrar al sector turístico perdón al sector empresarial en general al mismo municipio que eso no es fácil créanmelo no es fácil yo a veces tengo que estar trabajando con alguien que esté en un nivel directivo gerente delegado etcétera y de repente irme hasta una comunidad rural ¿sí? a trabajar este esquema de gestión y de integración en diferentes contextos entonces realmente pues es darle seguimiento a través de nuestro esquema que tenemos nosotros desde la gerencia operativa ¿no? somos un gerente dos técnicos no somos más y tenemos que partirnos con la comunidad es decir tenemos que crecer nuestras manos hacerlas crecer a través de las manos de la comunidad ¿sí? muchísimas gracias muchas gracias maestra y sobre todo dos palabras claves que ha mencionado uno la importancia de la apropiación y otro el amor y en ese sentido la belleza que representa la bahía o playa de Cacaluta mejor conocida como playa del amor es sin duda alguna una gran maravilla que invitamos a las personas que nos están escuchando y viendo que pueden asistir muchas gracias doctor César Valenzuela su opinión sobre el interrogante que le plantearon adelante sí va un poco un tanto en el mismo sentido de lo que comentaba la doctora me refiero precisamente a lograr esa gobernanza que precisamente la gobernanza se logra con menos gobierno y con más sociedad pero obviamente no se trata de que el gobierno deje tiradas las cosas y que la sociedad se las averigua no sino que esto es un proceso de transición en el cual la sociedad está participando y concretamente yo lo ejemplificaría de esta manera en el caso de este organismo al que hablábamos este organismo no es no es posible si no existe el interés de la propia sociedad es decir hay una participación de familias hay participación de niños donde comúnmente se están llevando a cabo eventos como concursos de figuras de arena etcétera donde le da lugar a ese sentido de pertenencia del local tanto del local como del turista para que sienta suyas esas digamos esas áreas ¿no? pero por otra parte ya lo mencionaba también la autora la vinculación con las empresas en este caso con los prestadores de servicios restauranteros hoteleros y demás ellos tienen que sentir suyo esto y tiene que haber un contrapeso no solamente es lo que los empresarios vean que es conveniente sino también los usuarios los locales porque normalmente pues el turista no está de manera permanente pero se va dando una vinculación que no es fácil y yo estoy de acuerdo es un problema permanente que se lleva a cabo pero yo me regreso al principio cuando yo decía hablando precisamente de las zonas económicas exclusivas creo que hay una buena oportunidad en el caso del Golfo o del Mar de Cortés o Golfo de California como lo queramos llamar sabemos que es patrimonio de la humanidad pero sobre todo ahí hay una gran oportunidad la gran oportunidad es precisamente aprovecharlo como los cuatro estados que son los que tienen la donde está la mayor parte del Mar de Cortés o Golfo de California precisamente pueden compartir políticas y ahí sí también lo mencionaba la doctora ahorita el tema de playas limpias muchas veces no funciona también porque los gobiernos lo hacen como un tema de relumbrón no estoy diciendo de un gobierno en particular pero sí me ha tocado ver muchos casos inclusive aquí en Sinaloa donde dicen no es que ya certificamos con playa limpia bueno ¿por qué? bueno porque lo decimos nosotros entonces es un es parte de lo que estamos acostumbrados a explicar desde hace mucho tiempo es decir una declaración gubernamental no significa que hay que trabajar mucho y en ese trabajo tiene que ver mucho la sociedad las empresas las instituciones educativas hace un momento lo decía el el hay una parte muy importante que tienen que hacer las instituciones y no estamos hablando del gobierno instituciones educativas que tienen que contribuir a todo esto entonces creo que hay una buena oportunidad aprovechando este esquema y en donde por ejemplo uno de los grandes problemas es la posibilidad de que las embarcaciones norteamericanas puedan puedan este fluir tranquilamente como lo pueden hacer en los Estados Unidos por ejemplo entonces en este esquema tal vez en la Baja California no haya problema tal vez en la Baja California Sur haya menos tal vez en la zona fronteriza de Sonora no haya ningún problema pero ya en la parte donde más abajo digamos lo que es Sinaloa y el centro y sur de Sonora ya hay más dificultades para esa esa fluidez entonces aquí se pueden lograr para efecto desarrollo regional estos esquemas y donde se vincule precisamente el cuidado medio ambiente el ofrecer atractivos con esos niveles de calidad donde finalmente la sociedad sale ganando porque las comunidades se integran y hay casos muy interesantes por ejemplo ahí en la parte centro de Baja California Sur hay lugares que se han integrado inclusive cooperativas que están trabajando de una manera impresionante entonces a esto con esto lo que quiero decir es que el desarrollo no nada más son esos grandes resorts que conocemos sino que hay muchas opciones y hay condiciones para hacerlo pero reitero esto implica que no sea todo gobierno sino que el gobierno es decir que lleguemos y con esto termino a esquemas como los que en su momento permitieron el surgimiento de los módulos de riego por ejemplo que en la región noroeste son tan tan comunes el problema de los módulos de riego donde el gobierno cedió a particulares la administración del agua de riego el problema es que no se establecieron los contrapesos y los sistemas de control para efecto de rendición de cortes y uno de los grandes problemas que han tenido los módulos de riego han sido los graves problemas de corrupción presentado entonces aquí se trata de algo parecido lograr estas figuras en el ámbito de las playas precisamente bajo estos entonces ahí desde luego pues el gobierno si necesita hacer su parte es decir hacer su función pero no tratar de hacer las cosas que le corresponden a la sociedad o sea si hay que impulsarlas hay que apoyarlas pero también hay que cuidarlas de que empiecen con su propia dinámica en general ese sería el esquema y nada más terminar con con el caso de que yo mencioné al principio esa triada de la que hablábamos ayuntamiento agua potable temas de agua potable y sistema de playas son indispensables en los tres hay una participación permanente de la sociedad ahí hay una gobernanza que se tiene que dar si no no funciona eso esa es la clave así es doctor Valenzuela esa parte es fundamental sobre todo porque si no existe una efectiva integración tanto conceptual metodológica y de intervención los objetivos no se van a dar bien pues agradecerles sus excelentes presentaciones ahorita en un momento más intervendrá el rector Jesús Redberraza para que dé unos comentarios finales y la despedida muchas gracias encantado con sus presentaciones muchas gracias así es como lo dijo el doctor José María ya se está integrando el profesor para finalizar este foro y para que dé sus conclusiones finales vamos a esperar un momento a que se desocupe nuestro rector para continuar me permites un comentario claro que sí adelante para enriquecer la pregunta de la pesca de poner orden en los mares de lo que se acaba de comentar una triada de cooperación gobierno federal gobierno estatal y gobierno municipal pero también la sociedad los niños para que nos demos una idea del por qué la distorsión y la pesca furtiva ilegal en el alto golfo de California el costo en que se cotiza la totoaba lo estaba verificando ahorita el kilo llega entre ocho mil y sesenta mil dólares un kilo cuesta más que la cocaína entonces esto atrae a grupos a cárteles claro es para China China le atribuye un valor afrodisiaco no lo sé yo ni he probado la totoaba nunca ni lo necesito pero este esto estimula a grupos delincuenciales que hay que vigilar hay que estimular y el mejor vigilante es la población misma el caso concreto de San Felipe bueno pues ahí abundan que en la noche se van a cazar totoaba y de paso hay en peligro extinción la vaquita marina que mencionó el profesor Ruiz Barras esto nos da una idea del interés el costo del buche de una se van a acabar es un es se están vías de extinción orden y limpieza como lo dijo ejemplarmente Virginia Hernández los comités de playa de playa limpia funcionan pero aquí la suciedad peor es la delincuencia organizada eso sería nada más para completar mi opinión muchas gracias y tenemos ya al profesor Jesús Ruiz Barrasa maestro estará estará disponible muy bien todavía todavía no tenemos todavía no tenemos al al profesor alguna opinión para aprovechar este tiempo en lo que el profesor se incorpora nuevamente de cualquiera de nuestros panelistas a ver Virginia ¿qué opinas de la zona económica exclusiva si estuviera sucia contaminada desordenada Huatulco para mí es una zona estratégica no solamente por el turismo porque en el futuro esa va a ser la zona de conexión con el Istmo de Tehuantepec y con el sur sureste lo que se está trazando el nuevo México parte de un nudo gordiano es Oaxaca lo que está bien comunicado Tehuantepec y todo el Istmo va a unir Oaxaca y Veracruz ¿qué opinas de eso Virginia? Así es y no solo eso también las nuevas carreteras que nos están conectando más con otros destinos nos hacen pensar que si no planeamos realmente a futuro el trabajo que hacemos desde el ámbito de la conservación pues la verdad nos vamos a quedar cortos entonces yo creo ahorita tuvimos una reunión hace en diciembre aproximadamente el año pasado si más o menos fue en esas fechas por ese mes perdón y comentábamos que nuestro programa de trabajo ya tienen que ir insertándose cada tema que vamos manejando en las políticas públicas del gobierno del Estado ¿sí? es decir nosotros cuando hablamos del tema tan solo de tortugas marinas estas especies corren riesgos tanto en la parte marítima como tanto en la parte terrestre y tiene que ver con las actividades que hay en la parte marina como las actividades que hay en la parte terrestre entonces empezamos a desmenuzar cada uno de nuestros programas y veíamos retomando el ejemplo de las tortugas que si nosotros no hacíamos una planeación realmente que incluya tanto lo que se mueve en la parte marítima como todo el desarrollo que se va dando en la parte terrestre pues simplemente le vamos a ir diciendo Dios a muchos de nuestros recursos entonces para evitar esto lo que estamos haciendo nosotros es hacer una sola planeación de costa y que podamos llevar como estos acuerdos y estas propuestas al gobierno del estado para que cuando todos estos proyectos inicien nosotros podamos ser tomados en cuentas a la hora de la ejecución porque porque muchas veces nos pasa y creo que lo pueden ver cuando autorizan una una construcción o un gran proyecto y no consideran los trabajos que venimos realizando pues estos tienen un nivel porque déjenme decirles que muchos de los proyectos cuando son aceptados o cuando están trabajando muchas veces escriben pues en el papelito pero no ven en la realidad lo que estamos haciendo nosotros entonces cuando no ven lo que realmente nosotros hacemos lo que se está trabajando por avanzar cuando estos proyectos vienen desbaratan todo nuestro trabajo aquí abajo entonces lo que dijimos es todo todo el trabajo que estamos nosotros ahorita realizando tiene que quedar plasmado en las mismas políticas y en los mismos el plan nacional que tengan o el plan estatal para que todas estas empresas que van a circular y que van a pasar por aquí tengan que considerar nuestra opinión y nuestros trabajos locales si lo local no es considerado en estos grandes programas que se están proyectando a nivel nacional creanme que vamos a ser desplazados muy fácilmente entonces nosotros para poder ser tomados en cuenta estamos tratando como de documentar el porqué y en qué dimensión se están realizando cada uno de nuestros programas si creo que si tenemos suficiente como información avalada por instituciones no solamente por el trabajo cotidiano que nosotros realizamos pues creo que tendremos un buen sustento para que cuando se haga una actividad no es que se descarte se elimine no se haga pero con el respeto y el cuidado necesario si considerando las medidas tomando las medidas necesarias para que los impactos puedan ser menores o compensados si porque si no hay compensación créame que entonces vamos a ir dejando de lado mucho de nuestro trabajo entonces hacia allá es donde creo que tenemos que ir al menos lo que hemos percibido nosotros muy bien maestra muchas gracias tenemos ya al profesor Jesús Ruiz Barras en línea para que nos comparta las conclusiones finales adelante profesor lo que pasa es que los jueves yo hago un editorial para Radio Fórmula y coincidió la llamada cuando terminaba el maestro y quise hacer mi llamada compartirla con ustedes pero pues como no nos pusimos de acuerdo no 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 funcionó así realmente ha sido un foro extraordinario la exposición del señor coronel Jorge Nuño y licenciado también en derecho y otro de muchas cosas ha sido excepcional sobre su experiencia que él tuvo tan cerca del presidente Chieverría y todo lo que se le ocurrió para que se tomara esta determinación su conocimiento de los temas nacionales extraordinarios sobre el Golfo de California yo quisiera nada más apuntar que actualmente el 60% de la industria pesquera nacional se desarrolla en el Golfo de California que lamentablemente son una empresa de Baja California y de las más chicas de Ensenada participa de este mercado que hay pescadores que están en el norte de California en el norte del Golfo pero que son realmente pescadores con instrumentos muy 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 poco evolucionados y que además de la enorme riqueza de la pesca baja el Golfo de California tiene el mejor mar tiene el ciclo de sol más largo del día el mejor sol perdón más largo del día que tiene las marismas más suaves para generar electricidad y algo más la depresión Warren se encuentra en el Alto Golfo de California y se considera que tiene tales reservas de calor para generar electricidad capaz de resolver el tema de electricidad de la península de parte de Sinaloa y de Sonora y algo más tiene una cantidad enorme de gas que podría liberar a México de tener que estar importando el gas de Texas se habla de que ya hay una empresa que va a establecerse ahí para exportar gas hacia Oriente pero realmente debería producir gas para México y que dejásemos de importarlo en Estados Unidos es una situación interesantísima todo lo que hemos escuchado la maestra Virginia es una trabajadora social adelantada visionaria que ha logrado desarrollar un programa increíble que ha logrado poner la bandera azul de playas certificadas en varias de las playas de Huatulco que seguramente si se le reconoce su trabajo y continúa al frente de este organismo podrá darle mayor trascendencia y mayor calidad todavía a más playas y incorporar a más playas de Huatulco Huatulco es un conjunto de islas todos lo sabemos un conjunto de playas y el doctor César Valenzuela nos ha venido a demostrar lo que se puede hacer la sociedad civil organizada y lograr que Cabo San Lucas tenga el primer lugar en México de playas certificadas que le dan un valor extra al turismo porque es un turismo de mayor calidad económica y más respetuoso por la naturaleza yo les quiero agradecer mucho a todos darle mi reconocimiento y las gracias muy cumplidas al señor doctor José María Ramos maestro investigador del club del colegio amigo personal que nos está asesorando en este evento a Jenny Marmolejo nuestra vicerectora quien es la líder de la universidad y ha llevado a etapas de desarrollo muy importantes de luego a Lalo nuestro conductor al coronel Nuño mi abrazo fraterno de siempre y a la maestra Virginia y al maestro al doctor Valenzuela mi agradecimiento a todos los estudiantes y a todos los maestros y a todos los que estuvieron vinculados a este foro felicitarlos porque han tenido la oportunidad de disfrutar de magníficas exposiciones muchas gracias felicidades y algún día nos veremos seguramente tengamos optimismo que se aprueba muchas gracias gracias profesor de esta forma llegamos al fin de este foro la zona económica exclusiva y gobernanza costera en el marco del foro noroeste desarrollo regional economía solidaria e innovación social recuerden que este fue el séptimo de ocho foros y continuamos el día lunes 22 de marzo con el tema cambio climático desarrollo sostenible y la ciencia muchas gracias a todos y que pasen muy buena tarde hasta la próxima